Quiero dar las gracias a nombre del siglo XXI Repensando Bolivia, también a nombre del feminismo comunitario Aviala y el grupo de la organización Domití Lavarios de Chungara de Madrid. Estamos haciendo una transmisión para el grupo también de la coordinadora más IPSP de Europa, que nos encontramos en un momento muy álgido en el país, donde se están llevando a cabo muchas decisiones, muchas confrontaciones y que es necesario, yo creo, tratar de dar un poco más de coherencia a lo que se está viviendo allá, a encontrar el sentido por qué suceden estas cosas. En este sentido, lo hemos invitado al general Edwin de la Fuente, a quien lo hemos tenido ya en otras oportunidades, para hablarnos de historia, para hablarnos de las políticas que se llevan durante ciertos periodos del país y de América Latina. Y realmente nosotros estamos siempre muy complacidos de escucharlo porque consideramos que él tiene una vertiente histórica, un conocimiento histórico que supera en mucho, en mucho a todo, a cualquier ciudadano de aquí, a cualquier ciudadano de Bolivia. Y además con una visión muy crítica, muy cabal de lo que sucede en el país. Muchas gracias, general de la Fuente, y le damos la bienvenida a esta charla. Como siempre, estaremos muy atentos escuchándolo. Y ahora voy a pasar el micrófono a Jorge Soria, quien va a hacer la introducción del programa este, para la presentación del grupo y de la, ¿cómo se llama?, de la charla que vamos a tener para hablarnos de un tema muy, muy, muy puntual y muy importante. Jorge, te paso la palabra. Gracias, Gustavo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todas y a todos, y sobre todo al compañero general Edwin de la Fuente, que tenemos hoy como invitado especial. Mi nombre es Jorge Soria y yo voy a dirigir la reunión. Y para empezarla, le doy la palabra al compañero José Romero, para que él presente la introducción al tema. Compañero José, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos los televidentes y vamos a dar inicio a esta charla. La política exterior norteamericana se ha construido desde el siglo XIX por tres principios básicos de lo que ellos llaman teoría del realismo político. Estos son el poder, el interés nacional y el equilibrio de poder. Esto se pone de manifiesto cada vez que actúan en uno de los países de lo que ellos denominan su patio trasero. Países que están al sur del río Bravo, que separan México de los Estados Unidos. Si nos remontamos un poco más a la historia de los Estados Unidos, la doctrina Molde de 1823 y el destino manifiesto de 1848 se van abriendo paso ideología y políticamente por todo el continente para completar la expansión territorial hacia el sur y hacia el oeste de los Estados Unidos de la Unión en la primera mitad del siglo. En este periodo compran la Luciana Francesa en 1803, toman por la fuerza Florida bajo el control de España y terminan anexando Texas, Nuevo México, Arizonas, Nevada, Utah y California en 1848. Se escenan y mutilando el territorio mexicano. Con la guerra de sección entre 1861 y 1865 se procede con la expansión capitalista del norte industrializado hacia el sur todavía esclavista. En este triunfo de un capitalismo industrializador se completa el proceso de unificación nacional que da origen al nuevo estado federal de Abraham Milko. 180 años nos separan de las primeras declaraciones escritas que se convirtieron en doctrina con el paso del tiempo y siguen siendo hoy. Adentranos ya en el siglo XXI las guías fundamentales de la acción exterior de los Estados Unidos de la Unión en el continente americano para tener el control político del norte sobre la región. Desde la era Reagan, 1980, esta política exterior de intervencionismo se hace más clara y directa. Se extrapola a las administraciones posteriores de Bush y Clinton. Es en ese momento donde aparecen o se redactan los acuerdos o documentos de Santa Fe constituyéndose en pilares primordiales y fundamentales del intervencionismo yanqui en todos los países del continente. También se convierten en plataformas políticas, Santa Fe I del partido republicano que llevó al poder a Reagan en 1980. El Santa Fe II de 1988 base a la administración Bush y la plataforma democrática de 1992 en virtud de la cual se diseñó la actual política exterior de la administración Clinton. A pesar de las diferencias existentes entre los partidos en el interior de los Estados Unidos, la defensa de la seguridad nacional es el factor de continuidad y de la unión de toda la casta de millonarios y sicarios que dirigen ese país del norte. En el primer documento de Santa Fe I se lee como preámbulo El continente americano se encuentra bajo el ataque. América Latina, compañera y aliada tradicional de los Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por Estados Unidos. En el apartado sobre las relaciones interamericanas señalan América Latina como Europa Occidental y Japón es parte de los fundamentos del poder de la EUA. No se puede aceptar la pérdida de ninguno de estos fundamentos de América Latina, Europa Occidental o Pacífico Occidental. Si la EUA quiere mantener una adecuada fuerza, un excedente que le permita jugar el papel equilibrante de cualquier lugar del mundo, no es posible ninguna acción flexible en el nivel global de alguno de los estados. que sea responsable del equilibrio como lo es la EUA, si su poder es inmovilizado o arrebatado. Por ello, en los sectores vitales del poder de cualquier nación, mantener el status quo no es suficiente. EUA debe lograr la supremacía de su posición relativa en todas las esferas de influencia. Si hay una pérdida de voluntad en lo que respecta a la importancia de mejorar la posición de poder relativo de la acción, será sólo cuestión de tiempo que el estado inactivo sea sustituido por un competidor. Gracias, José. Esta ha sido una introducción al tema de hoy y nos hace recuerdo que la política de Estados Unidos hacia América Latina es de larga data y que América Latina tiene una importancia estratégica para el Imperio del Norte. Tras esta introducción, le doy la palabra al general compañero Edwin de la Fuente. Adelante y en el micrófono. En primer lugar, un gran saludo a Gustavo, quien ha escuchado la invitación para esta participación. Por otro lado, también a ti, Jorge. Un gran saludo. Yo he tenido también la oportunidad de conocernos personalmente. Un gran saludo a todas las personas que están en audiencia. Particularmente, un saludo especial acá desde las faldas del imponente Tunari, Cochabamba, corazón de Bolivia y Bolivia, corazón de América. Un gran saludo. Primero, el tema en cuestión, rápidamente me voy a poner para remarcar en la temática. Bueno, es muy importante, antes de entrar en materia, citar algunos aspectos que yo considero muy, muy, muy importantes. Primero, indicar que hubo siempre un objetivo estratégico occidental sobre todos los países del mundo, no solamente América, África, Asia. En su momento, occidente, con esa influencia poderosa. Y sabemos que Europa ha vivido del saqueo, de la esclavitud y de la imposición de estados coloniales en todo el planeta. Y, lógicamente, es muy importante diferenciar los momentos en que, lógicamente, se van a producir los cambios en América. Por eso es importante tanto retraerse a la época de Bolívar, ¿no? Bolívar tenía muy claro, el libertador Simón Bolívar tenía muy claro, el tema de la amenaza que representaba a Estados Unidos. De ahí que tiene dos mensajes demasiado grandes e importantes, hechos antes de 1823, donde nace la doctrina Monroe, o sea, objetivamente. Pero ya la doctrina Monroe estaba en creación, ya se estaban dando pasos agigantados precisamente para consolidar ese pensamiento que se va a establecer del destino manifiesto en la doctrina Monroe. Pero ya se trabajó muchos años antes. Seríamos ingenuos de pensar que cuando nace la doctrina Monroe en 1823, recién, de un tiempo antes, se había gestado esta idea imposible. Los planes estratégicos y geopolíticos de gran envergadura están demostrados que se han creado, inclusive 100 años antes, 50 años antes. Entonces, esta mentalidad norteamericana ya se va a gestar en el siglo XVIII y se va a materializar en el siglo XIX. A la par de que va gestando Estados Unidos su independencia, a la par de que ya va diseñando y va gestando una serie de objetivos estratégicos y geopolíticos. No es casualidad la toma del oeste norteamericano, ¿no? Entonces, acá lo importante es citar a Simón Bolívar que detectó objetivamente los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Entonces, quisiera citar rápidamente los dos mensajes importantes que dio Bolívar antes de 1823. Esto es muy, muy importante citar. Primero, dijo, está creciendo un coloso al norte. Ojo con este mensaje. Está creciendo un coloso al norte. Es importante crear un polo de equilibrio al sur. Si no hacemos esto, porque ¿qué nos estaba diciendo con todo esto Simón Bolívar? Que debíamos crear una gran nación hacia el sur. Una gran nación que permita política, económicamente, socialmente y militarmente contrarrestar a ese poder que estaba creciendo al norte. Si no hacemos esto, dijo Bolívar, seremos en el futuro inmediato los esclavos modernos. Este mensaje se va a cumplir al 100%. Al 100%. Porque después de la caída de Bolívar y la creación artificiosa a través de la masonería manejada por Inglaterra, se creó los regionalismos. Y son los regionalismos que van a destruir el proyecto ese de crear un polo de equilibrio frente al crecimiento de Estados Unidos. Pero aquí cabe resaltar, porque he sido tutor de tesis de un subteniente que ha hecho el curso de la maestría en Historia Crítica de Bolivia, creada por mi persona. Primera maestría y primer estudio profundo de la Historia Crítica de Bolivia. Ojo con esto. Antes daba la materia en los estudios nacionales que duraba un mes de Historia Crítica de Bolivia y que con la ascensión de Yáñez en el golpe de Estado de 2019, lo primero que los circunsconservadores militares impusieron es que me saquen de profesor, docente de otros estudios nacionales, de la materia de Historia Crítica. Yo daba otras materias, pero la que más me interesaba era la Historia Crítica de Bolivia. Pero no es casualidad que en Bolivia nunca se estudió profundamente la Historia de Bolivia, ni la Historia regional, ni continental, ni mundial. Pero esto es importante citar. ¿Por qué? Porque en esta tesis que ha defendido el viernes pasado este subteniente, por primera vez en Bolivia, ojo, que son todos los grandes problemas, no solamente en Bolivia, sino de toda América, de estudiar el pensamiento estratégico de Simón Bolívar. Esta tesis ha sido mencionada, exitosa, con muchos méritos. Ha habido un tribunal de muy alto nivel de la Universidad de San Simón, que son docentes también en la Escuela Militar de Ingeniería del Ejército, que ha sido el tribunal de esta tesis. Y bueno, ¿qué quiero resaltar acá? Por primera vez estoy en Bolivia, el pensamiento estratégico de Bolívar. Casi todos solamente conocemos de Bolívar sus luchas, sus batallas, etcétera, etcétera. Como tuvo más de 400 y tantas batallas, y que perdió la vida la mayoría de ellas, etcétera, etcétera. Como llegó al norte de Perú, como llegó al Perú, como llegó a Colombia. Pero nadie sabe el pensamiento estratégico. Entonces yo quiero aprovechar de esta palestra para que podamos compartir esta tesis y lógicamente ustedes puedan tener este documento muy importante. Ha costado dos años trabajar en esta tesis sobre el pensamiento de Bolívar. ¿De dónde voy? Y este es un antecedente muy, muy, muy importante. Primero, Bolívar percibió la amenaza de Estados Unidos, pero no percibió la amenaza de Inglaterra. Este es un tema fundamental para hablar de dónde viene el Plan Santa Fe, también conocido como Plan Butch. El Plan Santa Fe es uno y dos. Y vamos a ver cuáles son las diferencias de los dos planes, estratégicamente y geopolíticamente. Porque esto es fundamental entender para analizar el Plan Santa Fe. Por eso nos hemos retrotraído a esta época. Porque si no entendemos desde 1823 la amenaza de Estados Unidos, por un lado, y la amenaza de Inglaterra, por otro lado, porque la amenaza de Inglaterra va a ser más terrible en el siglo XIX. Va a descaer a partir de la guerra de secesión en Estados Unidos cuando se consolida el Estado norteamericano, el Estado estadounidense. ¿Cuándo se consolida el Estado estadounidense? En la guerra de secesión. Cuando se consolida la mentalidad de Lincoln y define que se acaba con la esclavitud, pero va a comenzar la esclavitud moderna. Ojo con eso. Lincoln, si supiera que luchó para acabar con la esclavitud en Estados Unidos y para crear un Estado democrático, etc., etc., y que abandere la libertad a nivel mundial, si renaciera y entendiera profundamente por qué fue asesinado, especialmente he estado hace poco en Estados Unidos y he estado donde está enterrado Lincoln, he estado en su museo, he estado en el lugar donde está posteriormente toda la esencia de su pensamiento de Lincoln, y precisamente he profundizado mis conocimientos sobre él, y lógicamente si renaciera Lincoln se diera cuenta de que su lucha fue vana. Él se diera cuenta de que realmente su lucha fue inocente. ¿Por qué? Porque detrás estaba Inglaterra. Este es el problema. Entonces, acá, Bolívar no entendió la amenaza de Inglaterra. Lo entendió cuando estaba en su lecho de muerte. Cuando se pusió su plan, se siempre percibió que la amenaza inglesa era letal y la más importante en ese momento. Porque la doctrina Monzoi todavía estaba creciendo, estaba todavía instalando sus tentáculos, estaba todavía, pero la hegemonía y el poder inglés en América era tesorífica. ¿Por qué? Porque a la par de que Inglaterra intentó sacar a España de la colonia española, metió a la masonería y copó las élites oligárquicas en todas las regiones del continente de América Latina. Este es un tema crucial y fundamental que va a estar en un documento que lo estamos terminando, lo estamos puliendo, explicando al detalle estos aspectos. Y por eso yo felicito a Gustavo y a Jorge por esta feliz iniciativa del Plan Santa Fe. Pero es imposible entender el Plan Santa Fe si no nos retrataremos a la doctrina Monzoi. Pero también sacamos a luz el tema inglés. El tema inglés ha tenido un poder demasiado grande a través de la masonería. Y es la masonería la que prácticamente va a destruir el proyecto de Simón Bolívar. No es Estados Unidos el que va a destruir el proyecto de Simón Bolívar. Entonces esto hay que también diferenciar. ¿Por qué? Porque todavía la doctrina Monzoi estaba creciendo. Entonces es importante entender que hubieron cuatro coronarios para fortalecer la doctrina Monzoi. una es en 1847, la otra es en 1888, la otra es en 1904 y la otra es en 1947. Estos aspectos son muy, muy, muy importantes porque cada corolario es un refuerzo es un refuerzo a la doctrina Monzoi. Pero cabe citar que las dos corolarios, las dos enmiendas de la doctrina Monzoi son en el siglo XIX, cuando tenía un poder omnívodo Inglaterra sobre América Latina. ¿Quién se adueñó de América Latina? No fue Estados Unidos en el siglo XIX, fue Inglaterra. Y aquí cabe citar también fundamentalmente los cuatro planes ingleses que tuvo para sacar a España de América. El primer plan que tuvo Inglaterra fue lógicamente entrar a la colonia española con ejércitos que fracasó este primer plan. Hubieron 12 invasiones a Buenos Aires que fracasaron donde el ejército y la armada inglesa trató de penetrar, establecer cabeceras de playa en América Latina para a través de esas cabeceras de playa empezar a comer territorio a la colonia española. Los dos intentos en Buenos Aires fracasaron, los seis intentos en Santiago de Chile fracasaron y los tres intentos en Callao, en Perú, también fracasaron. Los otros intentos los hizo en el Caribe, pero no vamos a tocar el Caribe porque es otra historia monstruosa que es importante algún rato Gustavo y Jorge tomar en cuenta porque la historia está eslabonada, la historia no está parcializada y es un defecto histórico estudiar la historia parcializada, o sea, someterse a un solo hecho, ¿no? entonces acá el tema inglés, el segundo plan inglés fue al no poder hacer las cabeceras de playa, bueno, se introdujo en el Caribe, no nos olvidemos Bélice, que hasta ahora sigue siendo una colonia inglesa y también la Guyana, ¿no es cierto? entonces Inglaterra también tuvo posesiones inclusive en otras islas, en el Caribe, inclusive en Centroamérica, etcétera, pero finalmente se quedó con Bélice, pero esa es otra historia muy profunda, muy especial, que es importante darle tiempo en algún momento, sin embargo de ello, al fracasar este primer plan de establecer cabeceras de playa, lo que le interesaba mucho es ser un trico de Potosí, la inmensa riqueza que salía del Cerro de Potosí, entonces el segundo plan fue crear los piratas, los piratas fueron asaltantes navales creados por la corona inglesa, todos los piratas fueron oficiales de la armada inglesa, los barcos fueron barcos ingleses de la armada inglesa, por eso eran barcos poderosos los que usaban los piratas, entonces el segundo plan fue asaltar los galeanos españoles que salían con la riqueza principalmente de Potosí, entonces asaltaban en el atlántico y asaltaban en el Pacífico, según donde había la inteligencia inglesa operaba a través de la masonería, la masonería ya había sido penetrada a finales de la colonia española, ya había sido penetrada por los ingleses, no es casualidad que los supuestos masones en el inicio de la guerra de la independencia estaban opuestos al 100% de los apresos libertarios, ellos son los causantes de los primeros asesinatos y muertes de los primeros líderes de la guerra de la independencia, cuando ya la cosa estaba jugada, pero jugada a favor de Inglaterra, es que la masonería empieza a hacerse el supuesto apoyador de la independencia americana, ya empiezan a jugar a doble cara, ya es que el Alto Perú se los conoce a Casimiro Lañeta y todos los masones como los doble caras, los dos caras, no es cierto, porque empiezan a trabajar de manera hipócrita, apoyando supuestamente y por abajo haciendo asesinar también, siguieron con la misma estrategia de asesinar a todos los líderes, entonces el segundo plan de los piratas también va a fracasar, porque los piratas, hombres de la armada y también de la monarquía y la oligarquía inglesa, se sublevan y dicen ¿por qué vamos a robar para Inglaterra si podemos robar para nosotros? Hay que muchas islas del Caribe han ocultado tesoros inmensos, etcétera, y bueno, Inglaterra va a tener que recuperar, va a tener que destruir a los piratas, lo que se les sublevaron y lógicamente es otra historia también muy profunda, demasiado grande, la isla que fue la capital de los piratas, etcétera, etcétera, ahí está envuelta toda una historiografía demasiado grande y profunda y de alguna manera retrata una serie de Netflix que se llama Las Banderas Negras Black Cells y de alguna manera ustedes saben cómo juega Hollywood de alguna manera retrata cómo la monarquía inglesa estaba detrás de todos los piratas, eso sí lo dicen contundentemente, sin embargo el segundo plan fracasa y lógicamente se va a entronizar el tercer plan el tercer plan van a decir los ingleses los apoyamos a los líderes latinoamericanos entonces Inglaterra le da plata le da todo a Cibón Bolívar y a San Martín le dan cañones lanzas caballos monturas y ahí comienza la deuda externa de América le dan todo para que lógicamente lo saque a los españoles y la gran estrategia que se implementa a partir de esa época que ellos se desangren que ellos se maten lo visto que está pasando en Ucrania que se maten los ucranianos pero están luchando para nosotros y eso es lo que pasó en el tercer plan pero ponen asesores entonces aquí viene ingenuidad también de nuestros líderes aquí están los 34 tomos escritos por Oliari que fue un inglés asesor directo de Simón Bolívar fíjense ustedes fíjense ustedes la ingenuidad de muchos líderes que los tenemos hasta hoy actualmente estos documentos 34 tomos que los tengo acá en mi biblioteca regalo del mejor historiador de Venezuela imagínense un inglés escribe todo lo supuestamente más importante de Simón Bolívar en toda su lucha 34 libros extensos pero ¿dónde viene el asunto? no solamente pone Inglaterra y aquí viene también la estrategia de los mercenarios que hoy en día está tremendamente vigente si el golpe del 2019 acá en Bolivia fracasaba ya iban a partir miles de mercenarios de Miami en los aviones Hércules del ejército de Estados Unidos del comando sur imagínense ustedes ¿cuándo nace el tema de los mercenarios? entonces Inglaterra contrata un montón de mercenarios europeos militares con tradiciones y formación militar de excelencia para que vengan a trabajar en América que esos militares finalmente hayan renunciado a ese papel que les dio Inglaterra es otro tema habría que analizar a muchos de ellos porque aquí vinieron un montón vinieron Morán Oliad Otto Felipe Brown o sea vinieron un montón de militares a trabajar por apoyar a la independencia de América pero que importante estudiar este pasaje estudiar esta temática lógicamente esto es complicado entonces acá lo que se tiene que diferenciar que la doctrina Monroe estaba empezando a crear sus tentáculos en el siglo XIX y el siglo XIX fue un dominio absoluto de Inglaterra quien nos empujó a la guerra del pacífico Inglaterra quien empujó y armó a Chile Inglaterra y ya desde la guerra de la independencia Chile fue un país vendido a Inglaterra pero que va a pasar y esto es importante citar para llegar al plan Santa Fe importantísimo Estados Unidos hasta 1945 sus líderes militares van a o sea sus presidentes y sus líderes su oligarquía va a trabajar profundamente con la doctrina Monroe bajo la doctrina Monroe en el tema de América Latina no es casualidad que en la primera enmienda en el primer cololario van a decir el Caribe es un tema centrado para la seguridad inmediata de Estados Unidos por lo tanto el Caribe y Centroamérica va a tener una mano durísima de Estados Unidos pero no es casualidad que en el siglo XIX va a ser permanentemente invadido en los países de Centroamérica y el Caribe por los marinos de Estados Unidos el segundo cololario va a decir a partir de ahora no entra ningún interés europeo a América Latina pero por qué Inglaterra sí se metó a Francia se metó a España se metó a todos los países europeos que ingresen a América Latina con intereses económicos con intereses de cualquier tipo guay de que intenten una invasión militar fueron vetados desde que apenas por ejemplo Francia se queda con una guñana entonces acá esto es un tema importantísimo pero con la muerte de Roosevelt donde terminan toda la cadena de presidentes norteamericanos que ponían a raya a Inglaterra se acabó con la muerte de Roosevelt durante el final de la segunda guerra mundial y el ingreso de Truman como presidente va a empezar una línea de presidentes hasta hoy norteamericanos de la línea anglosajona judía entonces ya los presidentes de Estados Unidos van a ser ya aliados nuevamente de Inglaterra hasta 1945 esa línea de presidentes norteamericanos estaban trabajando solitariamente con la doctrina de Montbruny pero ya a partir de la segunda guerra mundial ya va a venir la alianza estratégica con Inglaterra no es casualidad que a partir de Truman todos los presidentes norteamericanos son anglosajones judíos el presidente Bush padre e hijo son de la dinastía monárquica inglesa los Bush eran parientes de Lady Di entonces esto es lo escalofriante estos son los temas a los cuales nosotros no llegamos a hurgar en esta profundidad que es que nuestros análisis actuales sobre lo que está pasando en el mundo no entendemos entonces en todos estos procesos han habido nuevos órdenes mundiales y esto es importante citar porque cada vez que hay un nuevo orden mundial por alguna eclosión político militar y geopolítico en el mundo cambia el ordenamiento mundial entonces ¿qué pasa? cuando termina la segunda guerra mundial claramente viene la entronización de la URSS esto es importante entonces esto inquietó a Occidente a partir de la segunda guerra mundial ya no solamente va a manejar Occidente Inglaterra porque el dueño de todo lo que era Europa el que manejaba Europa como le daba la gana era Inglaterra pero gracias a Estados Unidos no caen hombres gracias a Estados Unidos no fracasa Inglaterra en el África Corpus entonces la incorporación de Estados Unidos como un nuevo poder político económico social y militar emergente crea un nuevo orden mundial cuando cae España en la colonia española y cae a la par porque caen simultáneamente Napoleón el poder francés se crea un nuevo orden mundial y se reúne Occidente pero ¿quién es en Holanda? Inglaterra Inglaterra y todo el poderío anglosajón pero es importante estudiarlo a Guillermo el Conquistador que reinstala el tercer imperio romano porque mueren los dos imperios romanos el de Occidente y el de Oriente primero que Occidente después que Oriente con Constantinopla pero ¿quién se construye el poder romano? el imperio romano el sacro imperio romano Guillermo el Conquistador alemán pero ¿dónde instala ese poder hegemónico sajón en todo el norte de Europa? ¿y conquista Inglaterra? ¿y ahí hacen la alianza los sajones con los anglos anglos esta relación sajona y anglo los anglos sajones son los que van a empezar a dominar el mundo y son los que van a hacer caer al imperio francés de Napoleón aquí cae la masonería francesa y se entroniza la masonería inglesa en el mundo a partir de ese momento nunca más va a tener primicia la masonería francesa pese a que la masonería nace en Francia estos son aspectos fundamentales entonces una vez que se alían en un nuevo orden mundial después de la segunda guerra mundial Inglaterra y Estados Unidos pero a través de la anglosajonería timoneada por la masonería entonces iban a hacer otra alianza más porque quien manejaba la economía de Hitler el padre Rochfield un judío anglosajón quien era daña las finanzas de Hitler y quien los puso a sus cinco hijos a manejar la banca mundial entonces este nuevo orden mundial que tiene relación con el nuevo orden mundial con la caída de Napoleón y España donde dicen a partir de ahora estamos creando el esclavo moderno lo que alertó Bolívar vamos a ser los esclavos modernos porque dijo clarito y en la en el nuevo orden mundial de Holanda que dicen los anglosajones a partir de ahora el esclavo se va a pagar su ropa su alimentación ya no lo vamos a mantener nosotros hasta ese momento el esclavo era alimentado por los imperialismos occidentales pero a partir de ese momento dijeron ahora ellos van a trabajar para comer para vestirse pero van a seguir siendo esclavos porque nosotros vamos a seguir dominando entonces aquí nace lo que dijo Bolívar vamos a ser los esclavos modernos que somos en este momento esclavos modernos porque al que levanta la cabeza viene el sablazo como es el símbolo del del ejército del sur del comando sur de Estados Unidos tiene un sable romano sobre todo América sobre Centroamérica y América del Sur como diciendo cuidado levanta la cabeza va a venir el sablazo ese es su emblema que llevan todos los militares del comando sur entonces ¿qué pasa? una vez que se alía Inglaterra con Estados Unidos producto de la segunda guerra mundial Inglaterra va a ser parte del poder con Inglaterra de Occidente y va a tener la supremacía por su poder económico y además demostró que tenía el mayor poder militar y en la pugna con la URSS quien tenía la bomba atómica y Estados Unidos o los rusos Estados Unidos se adueñó de la bomba atómica y va a ser Estados Unidos el que le va a dar el conocimiento científico de la bomba atómica a Inglaterra a Francia o sea a los que son se van a poner bajo su égida entonces estos son temas fundamentales entonces a partir de que Estados Unidos va a ser el poder dentro de Occidente Estados Unidos por su poder económico y militar va a empezar a liderizar junto con Inglaterra pero aquí cabe notar que hasta la segunda guerra mundial Inglaterra manejó el mundo Inglaterra manejó América pero Estados Unidos sutilmente estaba comiendo estaba fortaleciéndose entonces a partir de este momento en la que Estados Unidos no solamente maneja el poder en América del Norte Centroamérica y Sudamérica sino que su poder se va a nivel mundial lógicamente la doctrina von der Ruy va a empezar a tener mayor poder en América y lógicamente van a empezar a hacer lo que les va a dar la gana entonces no es casualidad miren 47 48 se crea Israel orden de quien de Estados Unidos y Inglaterra porque vieron el peligro de los comunistas y que tengan un fuerte poder sobre el Medio Oriente donde está el petróleo del mundo entonces acá módicamente viene el poder mundial y viene el problema continental con el tema de la doctrina Montoya no es casualidad se cree Israel estamos hablando del 47 48 se consolida etc etc y 50 y 60 se crea el plan Cóndor para evitar de que Rusia penetre la URSS penetre inclusive China empezó con Mao Zedong a introducirse en América no se olviden la 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 China comunista y cuántos en nuestros países han seguido la línea de Mao Zedong de los chinos en mi casa habían libros porque empezó a editar Mao Zedong en la China empezó a editar libros comunistas inclusive para educación para niños teníamos teníamos cuentos para niños bajo la ideología socialista entonces todo esto alertó a la doctrina Monroe ¿por qué? porque les puso su límite a Occidente Estados Unidos perfecto pero yo soy dueño de América y ahí viene el tratado de Tiar el tratado del Atlántico Norte o sea del tratado de interrelación recíproca donde bajó el mensaje de la doctrina Monroe América para los americanos pero en el tercer corolario decía clarito no puede entrar a América ningún poder extraamericano entonces aquí también se lo limita a Inglaterra pero Inglaterra es aliado y a través de la masonería va a tener presencia Inglaterra y entonces van a empezar a hacer los negocios porque la guerra del Chaco es un problema del petróleo y es una pugna de Inglaterra y Estados Unidos estamos hablando del 32 ¿Quién nos empuja a la guerra del Chaco? Inglaterra y Estados Unidos por el petróleo la share company un poder económico inglés holandés con uno de los grandes aliados de Inglaterra en la economía occidental son los países bajos no se olviden y ahí está liderazando Holanda entonces el tirar es para evitar de que cualquier poder occidental pero si le permite de alguna manera a que Inglaterra tenga sus ciertas entradas pero estamos ahora en el 32 pelea la share company contra el estándar norteamericano la share company es una empresa petrolera inglesa esta es la madre de la guerra del Chaco este es el meollo de la guerra del Chaco ahora regionalmente había intereses argentinos por supuesto brasileros uruguayos después de la guerra de la propia alianza ya Brasil o sea Paraguay ya era una factoría y sigue siendo una factoría quienes son los dueños de los territorios más ricos de Paraguay argentinos uruguayos y brasileros eso también hay que entender quienes lo tumban a Lugo que quiso nacionalizar sus tierras nacionalizar todo el manejo económico del Paraguay entonces estos temas son fundamentales entonces el plan cóndor va a ser para reforzar y para evitar que Rusia o China ingresen a América entonces el plan cóndor que hace va a potenciar a los ejércitos de América y va a doctrinar en Estados Unidos a través de la escuela de las Américas va a doctrinar a toda esa élite militar de toda América desde México hasta Tierra de fuego los militares de élite que no hacían para ir de cargos a Estados Unidos particularmente yo he hecho toda mi carrera prácticamente en Estados Unidos pero ojo con eso entonces ¿quién crea el plan cóndor? Kissinger el sanguinario más grande de la historia norteamericana judío inglés ojo con eso nunca pierdan estas puntas de los ovillos no es casualidad que a partir de 1960 se va a crear el plan cóndor pero toda década del 60 van a doctrinar a los ejércitos ¿para qué? para que luchen contra el comunismo ahí crean la imagen del comunismo al comunista le dan el nombre del delincuente subversivo entonces dicen todos los planes militares ¿quién era el amigo en los planes de todos los ejércitos de América? el delincuente subversivo ¿quién era el delincuente subversivo? el obrero el campesino el indígena el minero etcétera que peleaban por su independencia por su libertad por la expoleación de sus campos de trabajo entonces Blancóndor crea Pissinguer todos los 60 y a partir con la excepción del Brasil y Paraguay donde ya estaban dictadores impuestos por la doctrina monjolí van a venir los golpes de estado 71 en Bolivia como van sexuales 73 Pinochet en Chile 74 75 en la Argentina etcétera etcétera entonces ¿qué es lo que pasa? logran su objetivo logran sacar a los comunistas de América prácticamente los borran del poder político entonces a partir de 1980 hasta 1980 los norteamericanos ya habían socavado los cimientos económicos de la URSS la Unión Soviética para principios del 80 estaba tremendamente debilitado económicamente no se olviden no se olviden y les habla económicamente cuando cae en la URSS Estados Unidos y ahí en sus para solamente citar pequeños detalles lo primero que imponen que entre McDonald's que entre la Coca-Cola que entre sus grandes corporaciones no estas son las pequeñas pero solamente para citar estamos ejemplificando con las pequeñas Coca-Cola McDonald's los grupos penetraron con las grandes corporaciones entonces como a principios del 80 estaba ya debilitada la URSS ya calculaban que iba a caer la URSS entonces viene el plan Santa Feo 1 el plan Santa Feo 1 ¿cuál era su objetivo? ojo ¿no? miren el plan Condor era militarizar a los ejércitos latinoamericanos ahí viene la ayuda MAP viene una serie de ayudas norteamericanas donde nos dan cañones nos dan obuses nos dan morteros nos dan fusiles nos dan inclusive todo lo que le sobraba en la segunda guerra mundial nos meten y me acuerdo en el colegio militar cuando era cadete inclusive teníamos todavía sacones de la segunda guerra mundial y sacones verdes con frisa adentro que eran pesadísimos porque empiezan todo lo que les sobraba que era basura ya los nuevos ejércitos norteamericanos empiezan a meternos a los ejércitos de América Latina teníamos todo vienen todos los fusiles los fusiles M1 etc etc entonces militariza y el plan Santa Fe fue su objetivo estratégico y esto es lo fundamental desmilitarizar al 80 90% del de los ejércitos o sea desmilitarizar hay una pregunta que dice y la religión ya sabemos pues que la religión siempre está del brazo del imperialismo la religión como en el colonialismo ha llegado pues la colonia ha llegado con la espada y con la cruz o sea ese es otro tema que lógicamente es bueno discutir en algún momento la iglesia siempre ha estado de parte de los poderosos o sea todas las masacres quienes bendecían por los armamentos que entregaba Estados Unidos para potenciar a los ejércitos en el plan Cóndor los cardenales las máximas autoridades eclesiásticas bendecían hallaban las armas que estaban siendo entregadas lógicamente para acabar pues con con ese enemigo mortal que era el comunista después ya van a crear en la modernidad la palabra terrorista lo que en su discurso dice Chávez en las Naciones Unidas todos los que lucharon por la independencia de nuestros pueblos por nuestra soberanía somos terroristas y después van a sumarle una cápita más van a ser narcoterroristas todos estos son inventos para que realmente satanicen a los líderes satanicen a los gobiernos que están en contra de ellos pero que es importante acá el plan Santa Fe se crea para desmilitarizar a los ejércitos entonces se establece en el plan Santa Fe 1 que solamente van a quedar ciertos ejércitos mimados para Estados Unidos y que esos ejércitos van a ser los rectores regionalmente porque ya dijimos en Nuevo Orden Mundial de Holanda dijeron a partir de acá los vamos a manejar económicamente a estos esclavos modernos y además no les vamos a dar educación porque no queremos otro Simón Bolívar no queremos otro San Martín otro Andrés de Santa Cruz entonces nos van a limitar la educación que es parte del Nuevo Orden Mundial de Holanda entonces en el plan Cóndor se fortalece la educación militar pero en términos estrictamente tácticos y el plan Santa Fe dice que se acabaron los ejércitos entonces corta toda la ayuda militar a los ejércitos en general Bolivia pierde todo el apoyo de Estados Unidos en términos de armamento militar ya no venían camiones ya no venían fusiles ya no venía munición ya no venían vehículos de todo tipo ya no venía nada entonces plan Santa Fe dice hay que mantener ciencias cartas entonces aquí triangulan en el sur vacía la Argentina Chile en el norte Venezuela era su ejército privado pero siempre trabajaron con Colombia siempre trabajaron por Colombia con Colombia ¿por qué? porque había un fuerte efecto de luchas devolucionarias socialistas en Colombia muy profundas muy arraigadas con el pueblo colombiano y de ahí que siempre trabajaron también con Colombia pero el ejército minado era Venezuela era tan clasa la dominación del ejército norteamericano al ejército venezolano que me consta a mí los reglamentos del ejército venezolanos decían reglamentos tan 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 para tal tema copia fiel del reglamento tan tan norteamericano o sea los venezolanos ni se pasaban al trabajo de poner una letra con su mentalidad era copia fiel y el armamento exactamente armamento norteamericano bueno pero y en Centroamérica se pone al ejército de México como los ejércitos mimados y en Centroamérica se pone a Honduras como otro ejército mimado de Estados Unidos yo he tenido la forma de comprobar estos aspectos estos aspectos por ejemplo a ciertos países ya en la época que he estado becado en Estados Unidos ya muchas teníamos nuestro país tenía que pagar gran parte nuestra beca etcétera etcétera porque ya no nos daban como antes la beca completa pero el ejército de Honduras tenía beca completa y tenía todas las ventajas que tenía el ejército norteamericano los hondurianos tenían los militares hondurianos igual que los de República Dominicana entonces en todo ese espectro de Centroamérica tenía un corazón y lógicamente en Panamá tenían la Escuela de los Américos ahí tenían más de 15 a 20 fuertes militares en todo el canal de Panamá ahí funcionaba la Escuela de los Américos entonces esta distribución militar y donde estaban donde tenían que mantener cierta presencia militar local y lógicamente reforzada por la presencia militar norteamericana no es casualidad nosotros tenemos el mapeo completo de todos los lugares entonces el Plan Santa Fe uno dice muy bien y donde ya no queremos que existan ejércitos de alguna manera les tocó un poquito en lo sentimental porque los ejércitos americanos traidores fueron leales al 100% a Estados Unidos ¿no es cierto? masacraron a sus pueblos o sea hicieron barbaridades con sus compatriotas con los obreros con los mineros con los campesinos con los hicieron barbaridades entonces cada país en América tiene pues sin fin de masacres propiciados por sus ejércitos pero cumpliendo órdenes ¿de quién? entonces un poquito les tocó parece que el tema sentimental a Estados Unidos y dijeron a los ejércitos que no les vamos a apoyar a partir de ahora del Plan Santa Fe uno que no les vamos a dar ya armamento etcétera les vamos a dar la opción que los ejércitos se conviertan en ejércitos policíacos ojo con esto para que los ejércitos ya no se preocupen de la seguridad nacional ya no se preocupen de la defensa del país clave en el Plan Santa Fe quitarles esa mentalidad ¿y dónde querían llevar la mentalidad para esos futuros ejércitos a un tema policíaco? entonces dieron la opción de que se conviertan en ejércitos policíacos y los ejércitos que se resistieron como el ejército de Bolivia que se resistió a hacer un ejército policíaco porque no quisieron perder la esencia militar muy bien lo dijeron entonces volvieron a su policía en Bolivia la policía es militarizada a partir de ese efecto del Plan Santa Fe 1 van a empezar a ir 20 40 50 policías becados a Estados Unidos y del ejército van a ir 1 2 3 militares a la Escuela de las Américas al revés en las épocas en que yo he estado becado en la Escuela de las Américas hemos ido todo el curso de colegio militar 200 cadenas hemos ido a hacer el curso a la Escuela de las Américas y cabe aquí ya 1 2 solamente los militares más destacados o sea los principales una bequita en la que la mitad de la beca tenía que pagar el mismo país ya no te pagaban el 100% de la beca porque a nosotros nos han becado de cadetes nos han puesto los aviones en aviones Hércules incluso en un Galaxy nos han llevado a Panamá y nos han devuelto igual aquí ya no aquí ya tenían que pagar ese pasaje todo su propio ejército entonces fíjese la diferencia o sea que ya era muy costoso mandar becados a los militares entonces el Plan Santo Apé eso hace en toda América con excepción de Brasil Argentina Chile Venezuela Colombia Honduras México el Plan Santa Fe 2 va a secrudecer pero es importante citar que el Plan Santa Fe 1 ya nace en 1980 cuando ya estaban seguros que la URSS caía cuando cae la URSS simbólicamente y económicamente y financieramente cae en 1989 cuando cae el muro de Berlín o sea el símbolo de la caída de la URSS es 1989 y lógicamente va a venir un proceso desde 1989 de todo hasta 1992 98 etc etc donde finalmente es destruido la Unión de la República Socialista les quitan todos los países que están en Euroasia ¿no es cierto? les quitan Ucrania Rumania Bielorrusia Checoslovaquia y empieza la gran estrategia para destruir Yugoslavia en ese en ese sector entre Europa y Asia el país más poderoso aliado de Rusia era Checoslovaquia o sea Yugoslavia y había que destruir Yugoslavia entonces la destrucción de Yugoslavia es parte de todo este plan este era un plan para Europa pero el plan para América eran los dos planes Santa Fe 1 y Santa Fe 2 entonces el Santa Fe 2 cuando ya se festivizó porque el plan Santa Fe 1 todavía se estaba calculando la caída ya se sabía que iba a caer la URSS pero no sabían exactamente cuándo pero ya introducieron el plan ya empezaron al gasto militar que representaba los ejércitos de América Latina ya cortaron ese dinero ya estaba yendo para otros efectos ya dinero que estaba destinado para los ejércitos de América ya estaba trasladado hacia Euroasia porque era importante destruir todos esos países hacer que esos países se occidentalicen de la frontera inmediata a Rusia y también era importante inflexionar en Medio Oriente pues es la creación de Israel entonces era importante controlar estas dos áreas estratégicas ya América Latina había perdido importancia porque al caer la ursia no había peligro militar hacia el socialismo entonces importante el Santa Fe 2 cuando cae el muro de Berlín se hace prácticamente se concreta la caída de la ursia entonces el plan Santa Fe 2 va a empezar a reforzar el tema de introducir nuevos ideales a los uniformados en América con excepción no nos olvidemos que el ejército brasilero fue el principal artífice de la caída de Lula y después de la que lo dejó Lula como presidenta de Brasil quien fue el efecto fundamental para la caída de ese efecto de izquierda en Brasil el ejército de las fuerzas armadas brasileras históricamente su papel fundamental que decayó mucho en la Argentina por el tema de las Malvinas y el apoyo de Estados Unidos a Inglaterra sin embargo en esencia la milicia el uniforme argentino en esencia es conservador bueno de Chile no se puede no se puede tener porque Chile desde el siglo 19 se vendió por eso lo consideramos el caín de América entonces el plan Santa Fe este plan del Santa Fe va a reforzar entonces va a crear ya la mentalidad ya va a empezar a inclinar las cabezas de los militares ya no al tema de seguridad defensa ya no al tema de estrategia de geopolítica sino simplemente al tema doméstico por eso se dijo hacer que los ejércitos se vuelvan policíacos aquellos que decidieron bajo la imposición de Estados Unidos envolverse ejércitos policíacos o sea empezaron a trabajar en el tema de la delincuencia del contrabando de esto del otro y del narcotráfico y donde se resistieron los ejércitos los destruyeron como el caso Panamá con la invasión a Panamá se destruye el ejército panameño a partir de ese momento Panamá nunca más tuvo un ejército ese era el objetivo en El Salvador no es casualidad que en El Salvador donde hubo un semejante movimiento revolucionario de izquierda hoy en día el ejército está distraído en el tema de la delincuencia etc. esa es parte de la estrategia del Comando Sur aunque políticamente no lo crean pero eso es el Plan Santa Fe 1 y 2 principalmente el Plan Santa Fe 2 que va a fortalecer el Plan Santa Fe 1 en darles la ideología la mentalidad para que esos ejércitos dejen de pensar en su independencia dejen pensar en soberanía dejen de pensar en seguridad y defensa nacional dejen pensar en el cuidado de las riquezas en el cuidado de las fronteras dociles porque su mentalidad va a estar dedicada al tema policial el policía que tiene que meterse en estrategia que tiene que saber de seguridad y defensa que tiene que saber de geopolítica nada entonces Plan Santa Fe 2 principalmente va a fortalecer ideológicamente ese cambio profundo en los ejércitos con excepción de los ejércitos que hemos citado entonces no es casualidad que los Plan Santa Fe 1 y 2 los tengo acá por si acaso los Plan Santa Fe 1 y 2 no son casuales que no se han difundido no se han conocido en la exposición de la doctrina monroel del libro que ha presentado Juan Ramón hace un mes y medio más o menos acá en la Universidad de San Simón que lo ha escrito con su esposa yo estuve en la presentación del libro especialmente mi hermano fue el que presentó el libro de Juan Ramón comisionado por Costa Bamba para presentar el libro bueno yo le pregunté precisamente a Juan Ramón y a Loretta su esposa que es la coautora del libro le pregunté si habían contemplado en su libro hablar de la doctrina monroel el Plan Condor y la doctrina monroel y el Plan Santa Fe él me dijo que sí entonces pero lo que me falta verificar es en qué nivel de profundidad se ha tomado en cuenta estos 12 semanas porque el Plan Santa Fe ha sido manejado en extremas secretividades nosotros llegamos a obtener una línea revolucionaria de la fuerza del ejército llegamos a obtener el Plan Santa Fe el año 81 82 y de acuerdo a haberle hecho llegar a un general que era muy amigo mío que estaba un citar muy importante en las Fuerzas Armadas le hice llegar a que los revijen pero lamentablemente me dijo no no te preocupes no pasa nada estos tipos de documentos circulan siempre etcétera desapareció ahí nos dimos cuenta que las Fuerzas Armadas en Bolivia de qué éxito desconocían completamente el Plan Santa Fe no entendían por nada lo que iba a hacer Estados Unidos con nuestro ejército bueno yo con esto termino no sé estoy sujeto a cualquier pregunta y lógicamente si algo más quieren que se les iluce la temática es demasiado grande profunda por supuesto y lógicamente discutir esto tenemos que peinar los cuatro corrolarios de la doctrina Montoya tenemos que dominar la doctrina aquí lo tengo precisamente un resumen aquí a la izquierda de los cuatro corrolarios de la doctrina Montoya es cierto la enmienda Plata también que ha habido varios esfuerzos y fortalecimientos de la doctrina Montoya no solamente los cuatro corrolarios ha habido la enmienda Plata y otra enmienda también posteriormente entonces es muy complejo muy grande y no es casual en los círculos políticos se escucha como si se hubiera hablado de hace mil años se hubiera hablado de aquí en otro lugar del mundo que fuera muy ajeno a nosotros no es casual han habido líneas de inteligencia estratégica que su objetivo número uno ha sido hacer que se invisibilicen todos estos planos que se desconozcan es más les digo con propiedad yo sigo docente en todos los institutos militares de las tres fuerzas no solamente el ejército la fuerza aérea de la navada en ningún lado se discute la doctrina de la montaña en ningún lado se discute los planes de la montaña de la montaña en ningún lado en ningún lado se habla del plan junto en ninguna academia militar se toca ahora también el plan Santa Fe por si acaso uno y dos se conoce como plan Butch de repente algunos no han escuchado hablar del plan Santa Fe pero han escuchado el plan Butch pero se dice plan Butch también se lo conocía como plan Butch porque fue durante el gobierno de Butch padre que se implementó el plan Butch mucho tuvo que ver la implementación del plan Butch Kissinger que es el autor intelectual del plan Cóndor durante todo el 60 se dedicó el plan Cóndor a doctrinar a los unidades pues que a partir del 70 se van a ver los resultados pues lógicamente estoy a sus órdenes y con todo gusto Gracias compañero general esta es una introducción muy importante a la historia de la dominación norteamericana en nuestro continente y en Bolivia hemos visto la doctrina Monroé en su versión original original y sus cuatro corolarios sus cuatro revisiones y hemos pasado luego a ver la historia del plan Cóndor y la última versión de la dominación norteamericana en Bolivia que son el plan de Santa Fe 1 y 2 le agradezco mucho por la profundidad de la presentación por el conocimiento a fondo del tema que ha presentado y doy ahora la palabra a las preguntas para las preguntas vamos a hacer vamos a hacer organizarlas de la siguiente manera vamos a reunir las preguntas de dos en dos y una vez que se hagan las dos preguntas le voy a dar la palabra compañero general para que usted la responda tenemos pido a todos los que preguntan que sean breves porque es importante que todos los que quieran participar puedan hacerlo y de esa manera si las preguntas son breves vamos a dar la oportunidad a más compañeras y compañeros para que puedan presentar sus preguntas y sus dudas compañero Oscar tú eres el primero tienes la palabra querido Jorge una pequeña aclaración nada más por favor que me hablen fuerte tú sabes que yo tengo problemas de audición muy bien entonces pedimos a todos que levanten hablen fuerte para que todos podamos escuchar adelante compañero Oscar gracias hermano Jorge y buenas tardes buenas noches a nuestro hermano general Edwin la fuente Geria a quien lo conozco personalmente yo estoy en la ciudad de Puerto Suárez acá en en el departamento de Santa Cruz exactamente a 45 grados centígrados de calor con una sensación de 48 grados centígrados por eso estoy con el torso descubierto y solamente voy a mostrar mi cara para que no se entusiasmen pero estos días hemos estado viviendo muy cerquita el infierno realmente acá con seguridad que todos conocen y mucho más el general la fuente la Laguna Cáceres que está aquí al ladito que colinda precisamente con el con el con el Brasil se quemó totalmente hace dos días atrás dos noches atrás y vivimos momentos muy de mucho de zozobra bueno eso como un paréntesis a esta situación porque en Bolivia tenemos esta gran aflicción de los incendios también de toda la Amazonía y la Chiquitania juntas el cielo virtualmente es como nublado pero no es nublado de nubes sino de humo y en las calles se nota claramente que está están cayendo las cenizas de toda la floresta que se quema bueno mi pregunta clave para nuestro hermano Edwin es de que actualmente vivimos una situación muy aflictiva en Bolivia y todos creemos bueno la mayoría creo creemos de que es un que todo esto lo que estamos pasando es parte del plan Santa Fe 2 del plan Cóndor 2 también lo llamamos de hacer virtualmente de someter a nuestra a nuestra nación a nuestro estado plurinacional y a otros estados también como el Perú como Ecuador que tienen estas experiencias de lawfare infelizmente y que ahora nuestro el presidente Luis Arce Catacora ha traicionado no solamente al hermano Evo Morales sino también ha traicionado a a nuestro país mi pregunta es si esto es parte también de ese plan muchas gracias y muy amable Jorge muchas gracias por su respuesta hermano general gracias gracias compañero Oscar la segunda pregunta de esta ronda la tiene José Romero adelante compañero José muy bien una también debe conocer aquí el general muchas gracias por esa charla la situación de los ingleses en las minas y la forma de explotación que existían se creían de que los mineros que pertenecían a la empresa recibían todo gratis eso era visto desde afuera pero sin embargo como usted ha dicho todos tenían que pagarse y los mineros pagábamos desde la luz o desde un todo el campamento pagaban todos sus servicios que se los descontaba a fin de mes bueno eso es como una introducción de la política inglesa dentro de todo ese manje de dominación mi pregunta es la siguiente casi dos el hecho de los misiles en Cuba y la caída del muro de Berlín quisiera que amplíes un poco más referente a este juego político y militar que ha jugado bastante mucho dentro de la historia de poder desvirtuar el campo socialista gracias gracias compañero José compañero general tiene la palabra para la respuesta si creo Jorge José cual sería su pregunta la cuestión de los misiles en Cuba y la caída de Berlín del muro de Berlín perdón Jorge que me puedes transmitir si si puedo son dos preguntas la primera es acerca de la crisis de los misiles en Cuba la segunda es acerca de la caída del muro de Berlín ya perfecto adelante compañero general perfecto le voy a contestar primero Oscar la pregunta de Oscar está más referida al tema de la actualidad nosotros historiadores académicos manejamos siempre una técnica es decir rescatamos algún hecho histórico tenemos que establecer siempre cuáles fueron las causas no es cierto entonces y cuáles fueron las consecuencias y tercero que es la estrategia más importante aplicar a la realidad y ahí que a la pregunta de Oscar que me parece excelente que podemos decir la actualidad el comando sur que es el instrumento político militar de Estados Unidos para América respecto a la pregunta de Oscar lógicamente en esta etapa la historia después de haberse implementado plan Sata P2 con esa mentalidad hemos entrado al siglo 21 principalmente el ejército Bolivia las fuerzas armadas prácticamente han sufrido una consecuencia de desmilitarización ¿no es cierto? o sea ¿por qué? porque ha dejado de ser un interés del ejército de Bolivia para temas estrictamente militares el único interés que ha tenido Estados Unidos respecto a las fuerzas armadas de Bolivia ha sido el hecho policial y que está siempre presto a manejarse en temas principalmente convulsión interna siempre que algún gobierno esté queriendo salirse del control de Estados Unidos entonces la poca digamos muy limitada muy limitado fortalecimiento militar de las fuerzas más de Bolivia lo ha hecho el presidente Evo Morales pero en términos estrictamente militares es un pequeño apoyo o sea muy pequeño porque sabemos las administraciones económicas el gobierno Evo estaba más preocupado en el tema que fue correcto de carreteras de unidades educativas de industrializar el país etc etc y lógicamente no había una preocupación importante de fortalecer militarmente al ejército de Bolivia ¿no? siempre hemos nosotros acusado de que no solamente se tiene que fortalecer a las fuerzas armadas de Bolivia bajo la conducción del presidente Evo Morales ¿no? o sea estamos hablando de un gobierno socialista de un gobierno de izquierda en la que lógicamente necesita tener el apoyo militar pero no se ha utilizado el modelo de fortalecimiento militar bolchevique ruso nosotros habíamos dedicado mucho de que se debía haber hecho acá lo tengo acá está el plan que me costó 10 años 10 meses por ejemplo conocido comandante jefe con la élite intelectual de las fuerzas armadas en crear un plan un proyecto para modernizar las fuerzas armadas de 2014 a 2020 y transformar las fuerzas armadas de 2020 a 2025 que era importante no solamente dar el salvamento sino cambiar el salvamento o sea hacer un cambio de mentalidad nos va a llamar pues cuando a mí me posicionaron de comandante en jefe yo bajé cinco líneas estratégicas pero lo más importante fue cuando dije tenemos que transformar las fuerzas armadas de unas fuerzas armadas elitistas a unas fuerzas armadas sociales esto hizo el ejército bolchevique transformó mentalmente y lo que está pasando son todavía los resabios de ese ejército socialista de ese ejército social humano porque todavía siguen desfilando en Rusia pensé que ahora Rusia es un país capitalista siguen desfilando con la bandera roja y la hoja y el martillo entonces nosotros siempre recomendamos y la esencia del plan que lo tengo acá y que lo votaron al basurero después de mi relevo claro porque los militares que me relevaron eran conservadores toditos eran masones los de antes y después entonces ese plan lo votaron a los basureros cuando el aniversario después se va hasta el año siguiente me preguntaron preguntó el proyecto general de la fuente cuánto han avanzado nadie podía contestar porque no habían votado basureros entonces ¿dónde quiero llegar? no se hizo tampoco el modelo cubano de transformar las fuentes armadas ya en Cuba se creó otro ejército con otra mentalidad y también dije podían copiar también el modelo nicaragüense ¿por qué en Cuba no hay golpe de estado? ¿por qué en Nicaragua no hay golpe de estado? ¿y por qué en Venezuela en la actualidad no hay golpe de estado? porque los líderes de todos esos países cambiaron la mentalidad de su fuerza armada es es un tema central ¿por qué no se dan la vuelta las fuerzas amadas en Venezuela? yo he tenido hace unos días una reunión con intelectuales y me preguntan ¿será que las fuerzas amadas van a seguir apoyando a Maduro? claro pues Dios las fuerzas amadas han sido creadas y forjadas por Chávez han cambiado la formación de los militares desde los colegios militares desde la escuela de sargento cuando nosotros dijimos esto que hay que hacer en Bolivia no se practicó entonces por ejemplo el modelo del golpe del 2019 Oscar fue un practicado en Venezuela el mismo modelo porque ese modelo es gringo el golpe militares los golpes son armas con fierros y que tienen los fierros este es el problema entonces el golpe del 2019 se dieron la vuelta los fuerzas armadas ahí se consolidó el golpe y ahí decidió el presidente Evo con todo su gente salir del país y no tenía otra opción claro el momento que Calimán le dijo tienes que dejar la presidencia tienes que dejar el gobierno cuando constitucionalmente dice las fuerzas más que defender al gobierno legalmente constituido su primera misión su misión fundamental entonces Oscar el problema es ese el mismo modelo y al año nos va a ejecutar el mismo modelo si se unen más lo está logrando el ex presidente Evo la marcha es una prueba objetiva de que sigue teniendo apoyo masivo del más y el más representa el 50% porque el 50% de la votación de este país porque en 2019 no hubo fraude y no es casual que dijeron destruyan las ánforas porque si se validaba su eslogan su grito de que hubo fraude porque no mantuvieron las ánforas para que después muestran las ánforas y digan miren señores el fraude colosal como dijo Carlos Mesa es un fraude colosal que han montado muestran pues el fraude porque la consigna era quemar las cortes electorales y quemar las ánforas hubo una consigna entonces esto es importante entender que el 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 proyecto que se estableció el plan que se estableció para la caída de Evo en 2019 lo ha ejercitado al 100% en Venezuela pero ha fracasado porque que las fuerzas amadas no se han quebrado pero eso es porque a Chávez le ha costado adoctrinar a sus fuerzas amadas años de años y uno de los grandes adoctrinadores después amadas ha sido el general Jacinto Pérez Arcaica falleció el año pasado un amigo personal docente de Chávez cuando Chávez era cadete del colegio militar porque el general Jacinto Pérez Arcaica era mucho mayor que Chávez que lo trae de la jubilación lo restituya al servicio lo hacía de Agnal de Misión porque lo jubilaron de Agnal de Amigal era un gran historiador es que la historia es la base de la política si no conoces los procesos históricos cabalizados no vas a entender y comprender lo que pasa políticamente Chávez Chávez era un gran historiador y no era casual que además su asesor personal era el general Jacinto Pérez Arcaica el mejor historiador de los últimos tiempos en Venezuela aquí tengo cinco libros de Jacinto Pérez Arcaica Juego Sagrado la guerra federal Bolívar etcétera entonces y no es casualidad que la gente política no tiene formación histórica porque en los países más importantes del mundo la historia es el aspecto pendular el aspecto pivote es el que maneja todos los escenarios porque los países como los nuestros la historia es la quinta rueda del caso porque es tan deficiente la historia cuando yo le dije al ministro de forma por lo menos en el ministerio de educación la historia porque lo primero que hace es sacarme de profesor de historia crítica de Bolivia y por qué nunca quisieron ni siquiera reformar el ministerio de educación la historia para que sigamos viviendo de las mentiras con las que nos han educado y los hechos épicos epistolares los más capitales y profundos de nuestra historia no nos enseñan tan ocultos bajo el tapete pues que los historiadores en los países pobres se mueren de hambre pero los países ricos son multimillonarios entonces Oscar en esta estrategia de acomodar a lo que está pasando a nosotros en 2025 nos va a ejercitar lo mismo que hicieron en 2019 porque el 50% es votación rural y el otro 50% es votación citadina pero la votación citadina está dividida en esta polarización que tiene la derecha entre occidente y oriente la paz lideriza occidente y oriente que quiere tomar supremacía quiere tomar el control del país y si no le dejan tomar el control del país en términos objetivos su objetivo de las élites cruceñas era que un presidente cruceño sea presidente de Bolivia un cruceño si no se someten a eso en occidente entonces los más condescendientes orientales que es la logia caballeros del oriente tienen la federalización es manejar económicamente institucionalmente que todas las autoridades en el departamento de Santa Cruz sean cruceños que ellos los pongan la oligarquía la élite cruceña impuestos todo no sea del centralismo occidental según ellos ojo entonces si no aceptan eso si no aceptan a un presidente cruceño que no va a crucer porque no hay élite no hay un personaje que se une a las condiciones intelectualmente etc etc camacho era impuesto tipo graso mentalmente o sea sin ninguna formación intelectual cero en todo solamente bolas entonces haciendo esfuerzos lego al 16% de la vocación Carlos ves de un títere que lo quisieron forjar en occidente también un incapaz que mi profesión tiene etc etc no puedo gobernar este país alcanzó apenas 27% sin algo de voz pasó los 50% entonces parece que Estados Unidos se objetiviza destruir esa unidad del MAS primer objetivo es acabar con este 50% del voto del MAS y tiene una pequeña captación citadina por eso llegaba al 4% y en un buen momento el MAS llegó al 67% ¿cierto? decía 17% o 4% el citadino porque el MAS no tiene presencia en el capital del departamento en la ciudad importante es muy poca la presencia por eso no es casual que aquí un alcalde es más de rey pila ¿cierto? allá áreas para ganar la alcaldía en la paz ¿cierto? entonces es una prueba fehaciente nosotros los análisis estratégicos nos basamos en hechos no en suposiciones entonces ¿cómo destruyen el 50%? separando y así que se parta el MAS que se pueda la marcha ha demostrado que no se ha partido la marcha ha sido un éxito la prueba de lo que decimos que la marcha ha sido un éxito es el hecho de que lo empiezan a atacar a Evo después de la marcha y no solamente meteremos al ex ministro de minería ya lo metió a la cárcel al otro al cruceño que era su viceministro ya los han agarrado etcétera esa es una prueba del éxito de la marcha que apostaron al 100% que la marcha iba a ser un fracaso y la marcha fue un éxito entonces con eso han demostrado con la marcha se ha demostrado quien más tiene todavía su poder reclutador y puede todavía renacer ese 50% entonces ¿qué va a pasar? si se llega a captarlo nuevamente el 50% más un 1% 2% 3% de la clase media porque nunca trabajamos sobre la clase media es uno de los errores estratégicos del MAS y se los hemos dicho en un montón de reuniones nunca se trabajó sobre la juventud y sobre la clase media nunca se los hemos dicho en reuniones de gabinete ampliada delante de toda la cúpula del poder ejecutivo nunca no hicieron caso las pititas que son los jóvenes los motokers aquí nos han reventado la juventud crucenista ha ido hasta La Paz con los motokers aquí y ahora también ha intentado con ellos que han llevado a estos nuevamente a La Paz para para afectar la marcha para destruir la marcha pero este es un tema importante que va a pasar al año al año va a volver a ganar el mar pero que van a decir para exactamente las recetas del 2019 y ahora que papel va a ocupar las fuerzas más y la policía ese es el problema Venezuela ha ganado la selección que ha ganado Maduro ahora incluso ha dicho puede venir y estar listo los resultados todo todo el que quiera de cualquier país del mundo puede venir y se le va a entregar los resultados de la votación pero aquí el 2019 no querían que se vea quien más ganó entonces en 2025 se va a ejercitar otra vez la misma receta porque saben que esa receta aquí va a dar resultados entonces espero haber contestado tu pregunta Oscar porque esa es la situación el problema es ahorita no solamente ganar la selección el problema es cómo se defiende el triunfo de la selección a Maduro le ha caído todo el mundo occidental indicando fraude indicando todo pero las fuerzas más venezolanas yo sigo teniendo contacto con generales de allá muchos generales en este momento que están en situaciones muy muy importantes en Venezuela han sido muy subalternos aquí en Bolivia hoy me ha mandado un coronel de Venezuela un mensaje antes de ayer escribió un mensaje de un general entonces porque hemos estado siguiendo nosotros el tema de Venezuela y los han mantenido columpios defendiendo al gobierno legalmente constituido de Tira Maduro han hecho todo ese líder o sea ese militar de los marines un militar de alta formación y este tipo de operaciones estaba gestando un movimiento subversivo en la frontera con Colombia para tener apoyo de Colombia de los grupos paramilitares de Colombia no del presidente por supuesto lo han capturado lo han capturado con todo ese grupo de militares del servicio activo de las fuerzas más norteamericanas pero las fuerzas más consoladas no hay fuerzas que las malas consoladas no hay un un traidor no hay uno que se haya querido por lo menos levantar o por lo menos hay insinuado algo después de la manera tan en Colum entonces yo espero haber contestado tu pregunta querido Oscar o sea siempre los hechos y históricos hay que aplicar al momento actual que estamos ¿no es cierto? el problema del plan SATAPE 2 algunos dicen que ahí estamos en plan Cóndor 2 los dicen que estamos en el plan SATAPE 3 puede ser o sea darle esos títulos son los mismos planes solamente que le ponen fecha y hora y ajustan algunos detalles porque hay cambio de líder no sabemos cómo planifican no sabemos cómo planifican entonces ese es el detalle a la segunda pregunta espero haber satisfecho querido Oscar tu pregunta muchas gracias general la fuente solamente decirle eso gracias y gracias Jorge por tu oportunidad gracias muy amable saludos calla ya Bolivia gracias Oscar un corto saludarte y me alega que estés en profesores señor comandante roboré la quita visión que me jurisdicción toda la chiquitanía era mi jurisdicción toda la chiquitanía domino todo ese escenario bueno a José que me pregunta sobre el tema de los misiles del 62 estimado José un gusto de conocerte no no te conocía pero un gusto he escuchado tu introducción que has hecho a la la infección de hoy bueno el problema de los misiles fue que la URSS porque hay que adentrarse a la historia completa entre nosotros conocemos lo que sale a la luz lo que se ve pero no sabemos profundamente lo que ha pasado pero el tema de los misiles del 62 la URSS ya vio una amenaza profunda de parte de occidente a la unión soviética si ustedes ven la década del 60 empezó los temas de de Chechenia los temas en toda esa medianidad entre Europa y Asia que eran países rusos o sea un objetivo de occidente era quitarle toda esta base territorial que era ruso y hacemos dar la vuelta entonces occidente empieza a gestar un problema gravísimo el tema de Chechenia y al mundo occidental mostraban que el ejército ruso con sus tanques todo lo que pasaba es que quería occidente quitarle esa territorial para qué este es un tema central y el tema de los misiles José está relacionado ahorita con el problema de Ucrania es el mismo caso en la otra versión entonces qué pasó que llucia la URSS para evitar que siga avanzando occidente sobre su territorialidad y le siga afectando porque ya le quitaron todos estos países humanidad Polonia Ucrania Chechenia Estonia todos esos países eran lusos y una arremetida occidental les quitaron los independizaron y lucieron países occidentales a la mayoría los incorporaron a la OTAN para que tengan la protección del ejército de la OTAN pero en este proceso de amenaza a la seguridad dusa muy importante cuando estaban amenazando entonces la URSS quiso también mostrarle a Estados Unidos que podía también el amenazado entonces también quiso instalar armamento misiles que podían amenazar Washington y las principales ciudades norteamericanas entonces ahí echó el grito al cielo John Kennedy que era presidente de Estados Unidos en ese entonces y dijo no vamos a permitir porque Cuba son las verijas de Estados Unidos Cuba es un es un territorio estratégico no es casualidad que tenga más de 62 años de bloqueo económico o sea bárbaro ese es un bloqueo económico maldito nunca visto antes en la humanidad hace poco han votado en las Naciones Unidas todos los países la mayoría de los países del mundo que se acabe con un bloqueo económico sobre Cuba y que se lo saque de la lista de países terroristas y de apoyo terrorismo o sea pero Rusia eso quiso hacer quiso detener ese avance fuerte que estaba haciendo Occidente sobre las fronteras rusa quiso frenar pero Kennedy dijo no es tercera guerra nos pone misiles y comenzamos la tercera guerra no fue el bloqueo naval norteamericano que hizo que los barcos le procedieron fue las charlas que tuvo el Stalin con John Kennedy para que disminuya la amenaza en Europa para que frene porque no fue así nomás a nosotros nos muestra los mensajes de comunicación occidental porque siempre es la propaganda siempre nos muestra la otra la otra historia la historia mentirosa de que los norteamericanos John Kennedy sacó a su armada y muestran incluso figuras donde están dando la vuelta a los barcos rusos para retornar a su país etc etc como mostrándole que no le permitieron que el poder norteamericano se impuso ante la barbarie que quería imponer la ursa etc etc o sea mostrando lo que siempre hace pues ahorita por ejemplo lo único que falta es que digan que a Israel le estarán de comer a los palestinos porque eso dice la propaganda occidental hacemos lo que dice así están salvando dice a su pueblo del terrorismo entonces ese fue el problema de los misiles fue el problema de frenar solamente Rusia sabía que no iba a lograr instalar los misiles pero fue una fue una estrategia o sea sacar a los pelos si es la palabra adecuada o sea sacó de la policía porque no tenía otra opción y lo consiguió fue una jugada magistral por eso hay que estudiar estrategia en otros círculos estratégicos porque el tema de los misiles compañero José es mucho más profundo ¿por qué? porque ahí triunfó Stalin pero la prensa occidental dice que triunfó Kennedy mentira triunfó Stalin porque Stalin con esa jugada logró que Kennedy frene el ataque a los grupos sociales rusos ¿por qué? porque entonces las caídas de Estonia de Ucrania de todo han masacrado a ciudadanos rusos o sea esos genocidios tampoco se cuentan en la historia occidental por eso es tan importante que nosotros rescatemos esos hechos históricos solamente en el tema de Ucrania antes de los tratados del 2014 y 2015 donde lo engañan a Putin porque lo ha declarado la primera ministra alemana Merkel dice le hemos engañado a Putin solamente queríamos tiempo para armar mejor al ejército ucraniano ¿qué pidió Putin en esos tratados? que no instalen misiles en Ucrania que pueda amenazar Moscú su capital y que no masacren a los ciudadanos rusos en Ucrania en una masacre que se han tirado 14.000 ciudadanos rusos en Donbass entonces aquí estamos utilizando José no solamente el hecho histórico de alguna manera lo hemos profundizado porque es mucho más profundo o sea nos podíamos quedar 5 o 6 horas solamente para hablar del tema de los misiles que has preguntado había que rescatar los archivos que tenemos aquí los documentos las cosas para preparar una buena presentación pero ese es el tema de los suicidios la otra pregunta querido compañero habla de la caída del muro verde bueno la caída del muro verde fue el tema precisamente ya económico o sea aquí no sé si están escuchando ustedes o han escuchado que la comandante del comando sur está diciendo que va a aplicar un plan marcha en América sur pero la ignorancia nuestra ojo con esto la propaganda de Hollywood y la propaganda de occidente sobre el plan marcha ¿qué tenemos nosotros? que el plan marcha ante la debacle económica producida de la segunda guerra mundial fue pues una obra de Cristo de nacido reconstruyó esa ciudad destruida tiene a comer a la gente que se estaba muriendo de hambre post la guerra ¿cuál fue en el fondo el plan marcha? nosotros hemos estudiado en una cápita de meses solamente el plan marcha el plan marcha es la imposición militar de la hegemonía política económica social y militar y científica tecnológica de estados unidos en europa con el plan marcha se instalaron todas las bases militares en europa pero no son los soldaditos que están pues en un fuerte ojo con eso es la extorsión es la amenaza cuando España quiso invadir Holanda como su primer paso para después invadir Alemania Francia etc etc a los países bajos ¿por qué invadieron las primeras ciudades porque querían instalar fuertes militares para que después a través de sus fuertes militares poderosamente armados sean la estrategia de disuasión pocos conocen cuál es la estrategia de disuasión hace poquitos nos han hecho un ejercicio militar en la frontera de Bolivia y del Perú el ejército norteamericano con el ejército chileno con armamentos de última generación ¿qué es eso? disuasión con la quisieron capturar la primera ciudad holandesa y se mantuvieron en color y pelearon hasta no dar más pero la élite holandesa ¿qué dijo? mejor rendirnos ya mandaron semisarios para transar y decir bajo qué condiciones honorables se podrían rendir ah que el comercio fluya aquí que esto que mueva acá porque los problemas de las guerras son económicos entonces para el tema del plan Marshall las instalaciones de las bases militares la Alemania occidental ya tenía más de 50 bases militares norteamericanas la economía todo estaba regido para Estados Unidos y en los lugares que tienen objetivos estratégicos fundamentales los hacen pues económicamente que hacían al mundo comunista los bloqueaban económicamente pero en estas áreas estratégicas era importante para ponerlos económicamente elevados para que vean la diferencia nosotros decimos graciamente si el sistema socialista no tiene no puede surgir no es un proyecto político económico viable ¿por qué bloquean a Cuba? si dicen que el socialismo no sirve que es la peor estrategia política económica para que un país surja ¿por qué no lo dejan entonces se muera solo? ¿para qué lo bloquean? no bloquean China y ahora China parece un país extraterrestre autobites voladoras autobites por bajo el mar o sea increíble en edificios de no sé cuántos pisos hay arriba hay plazuelas parques de diversión parece que no estuviera en el suelo eso no quiere pues no quiere el sistema capitalista que muestre que el sistema socialista es lo único viable para este mundo porque las riquezas naturales no son pues para unos cuantos la riqueza no hace para un desarrollo armónico un desarrollo de todos aquellos no son cinco familias las que manejan la economía del mundo eso ha pasado para que del muero vendí así como ahorita Ucrania económicamente militarmente es la joya del occidente así fue Alemania objetada para forzarle al otro lado en el otro lado estaban viviendas fenórias porque ya el sistema socialista era bloqueado económicamente entonces había la diferencia por eso había gente que quería escapar de Alemania oriental a Alemania occidental todo y la propaganda a los medios de comunicación no es casualidad que están controlados por ellos que decía miren lo que están haciendo con Venezuela exactamente lo mismo por la ignorancia de nosotros la historia se repite ayer me ha llegado un video mostrando a una ciudad venezolana y la están entrevistando porque ha escapado de Venezuela cuando estaba vivo Chávez y vino el primer bloqueo económico porque terminó su discurso Chávez en las Naciones Unidas y dijo aquí en el mismo lugar donde ayer ha hablado al presidente de Estados Unidos todavía huele a azufre porque el diablo de este planeta es el presidente de Estados Unidos el genocida el criminal del mundo entonces ¿por qué? ¿por qué bloquea a Venezuela si el socialismo no da no sirve? ¿por qué no quiere mostrar cómo vive Corea del Norte? en Corea del Norte el ejército construye las carreteras las viviendas todo construye pero sin robo pues el sistema capitalista todo es robo una vivienda que cuesta ocho mil diez mil dólares no cuesta más ¿en cuánto nos venden? ¿en cuánto nos construyen? en doscientos mil dólares ciento cincuenta pero para que paguemos toda la vida lo que dijo Holanda en el Nuevo Orden Mundial los esclavos modernos vivirán toda su vida pagando sus deudas y cuando llegan a terminar de pagar y son viejos y tienen que vender su casa porque tienen que pagar sus medicamentos porque ahí está el negocio de la farmacia que nació en el Nuevo Orden Mundial en Holanda ¿quiénes son las grandes farmacéuticas del mundo? ese negocio le dieron a Holanda las farmacias todo tenemos que vender para curarnos de las enfermedades todo eso está diseñado claro Cuba un país digno pues más de 60 años de bloqueo pero siguen mostrando las fotos esto es el socialismo siguen mostrando venezolanos pidiendo limosna en diferentes partes del mundo claro Chávez cuando comenzó no le aprovisionaban a supermercados con nada porque la oligarquía venezolana se dio la vuelta como siempre supermercados al asesino que genialidad hizo Chávez tuvo el gusto de conocerlo personalmente y tuvo el gusto de abrazarlo como a Fidel pero ¿qué hizo Chávez? todos los camiones del ejército iban a traer los productos directamente de los campesinos y creó los mercados campesinos y empezó a hacer que su gente empiece a producir hasta un alfiler a no defender de Occidente eso peor fue por eso lo han matado aquí dice que Germán Bo se ha suicidado lo han matado eso es lo que tenemos que entender la aplicación de la historia esa es la máxima del estudio histórico la aplicación estratégica de la historia si no la historia no sirve está muerta está chivada tengo un amigo en Polonia un historiador que me ha invitado a Polonia me ha mandado el otro día porque le han hecho una entrevista y que dice cuando llegaron los nazis sacaban los libros de las bibliotecas todo y quemaban públicamente en las calles metían fuego hoy ya no se necesita quemar libros ya no eso dice dice amigo polaco ya no se necesita quemar libros porque hoy dice nos han metido a la cabeza con este circo romano que se llama celular este es el nuevo circo romano donde emboban y embrutecen a los personajes entonces quien lee el libro que dice ahí están los libros yo dile ¿por qué vamos a quemarlos? imagínense imagínense el momento estamos en la guerra de cuarta generación entrando a la guerra de quinta generación donde el objetivo primordial es embrutecer idiotizar y robotizar al ser humano y todo el mundo cree que con el celular está leído estudiado investigado cuando están digitando todo principal objetivo de la guerra de cuarta quinta generación es controlar la mente de los países dominados entonces espero compañero compañero haberle contestado estas charlas ya sabemos con Jorge y con Gustavo siempre son cortas yo preparo mi presentación pero miren la hora ahorita ya estamos dos horas y media y les digo con toda franqueza humildad no nos habló mucho apenas hemos atisbado algunas cosas si incluso da ganas de llorar en Bolivia nos puede hacer lo mismo toda la vida la misma receta disculpen las palabras da ganas de llorar pero la misma mierda nos ha sentado la vida porque saben que somos ignorantes por eso hay tantos traidores en este país este es el país de los traidores no ven nuestras calles no ven nuestros monumentos puros traidores puros nombres de traidores plazas avenidas monumentos y donde están los patriotas a bien gracias bien enterrados y muchos de ellos enterrados como traidores esa es la desgracia esa es la desgracia no solamente de Bolivia sino de toda América no ven Ecuador no 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 ven pobre Perú esa traidora no ven ahora al Hitler moderno o Millet en Argentina que va falta y muchos líderes están culipande o no pero haber contestado sus dos preguntas compañero José fue para servirle siempre un gusto haberlo conocido muchas gracias igualmente gracias compañero general ahora vamos a abrir para la última ronda de preguntas y aquí vamos a abrir para tres preguntas primero viene Walter luego Gustavo y después Nelly Flores les pido a los tres que las preguntas sean cortas y que las hagan en voz alta entonces Walter tienes la palabra gracias general gracias por su buena y magnífica exposición esto de la masonería anglosajona es muy serio es lo que está de la masonería anglosajona mi pregunta concreta es cuán cuán seria o cuán grande es la influencia en las en las élites de las fuerzas armadas de Bolivia la policía las logias cruceñas es Manfred Reyes Villa un mazón gracias 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 Walter un ratito por favor general vamos a dar paso a las tres preguntas Gustavo tienes la palabra si lo digo rápido y yo creo que la a ver un momentito voy a cambiar de micrófono ahora si se me escucha ya perfecto en si el conversatorio era más centrado en el santa fe uno pero evidentemente santa fe no los acuerdos de santa fe pero evidentemente el acuerdo los acuerdos de santa fe son parte de algo no es algo aislado es parte de todo esto nos cuenta lo que yo quería preguntarle era bueno cada 10 años se llevan estas reuniones de santa fe en la ciudad de santa fe justamente de eeuu y fueron estos encuentros los que fueron iniciados por reagan por ronald reagan en el momento en los años 80 antes de asumir el gobierno de eeuu unidos pero el cuando promulga este primer documento de santa fe uno se rodea de un think tank que diríamos un tanque no una un fuerte de pensadores que los llevan directamente de américa del sur a muchos intelectuales que trabajaban en las universidades sobre todo alineados en las carreras de antropología sociología comunicaciones muchos teólogos por ejemplo y hacen un diagnóstico exhaustivo de américa latina para conocer a fondo cuáles eran los problemas sociales o la sociología de los pueblos la sociología de los países y cuál y es en base a esto que se hace estos estudios que llevan a sociólogos de bolivia yo puedo mencionar algunos que fueron a ser parte de estos equipos pero no los voy a hacer en todos los conocen a todos y ellos son los que se encargan por ejemplo de hacer estos diagnósticos entonces en base a eso se generan estos documentos que ya van por el cuarto ahora porque son cada 10 años periódicamente estas reuniones yo quería decirle general la pregunta en sí este cuán efectivo es todo esto de conocer a fondo la sociología de cada pueblo y por qué ese interés de las universidades ahora de formar a gente en los estados unidos también ahorita la vemos a la embajadora como es a la encargada de negocios de los estados unidos paseándose por todo bolivia ofreciendo miles de becas a gente para que vayan a formarse a las universidades de estados unidos cuál es el impacto de esto en los futuros planes que se tienen para un país como bolivia por ejemplo esa es mi pregunta gracias general excelente su charla como siempre gracias gustavo compañera nelly y tienes la palabra gracias buenas noches compañeras y compañeros un saludo desde barcelona con voz alta por favor compañera nelly mejor si está mejor más fuerte si más fuerte es mejor muy bien voy a levantar la voz pues nada agradezco mucho el conversatorio que se está desarrollando al día de hoy es la tercera vez que participo de la presentación del compañero la fuente en relación a lo que es el contraste de historia con la política yo creo que todo lo que acaba de decir es como un principio tal vez para poder mantener una curiosidad de las cosas que deberíamos de saber nosotros para tener un criterio propio pero hay una cosa muy importante que me gustaría también que se haga el contraste de lo que ha sido la tesis de Pulacayo y en consigna con otras en otros episodios por la misma fecha en Cochabamba por ejemplo en La Paz Cochabamba y Oruro ocurrieron tres cosas en la misma secuencia tiempo para poder comprender el por qué es importante tal vez crear una visión en tiempo porque hay una situación en la que creo que deberíamos de trabajar todos y es el de saber el de conocer tal vez la historia de dónde venimos nosotros quiénes somos hay unos cursos de formación política pero son mucho mucho de adoctrinamiento yo lo que aprecio en estos espacios es más que nada el que se haga énfasis para tener un criterio propio saber decidir uno mismo qué es bueno y qué es malo sin tener que tachar a nadie de ignorante o simplemente aceptar que todos somos ignorantes y que no podemos aprender todos las cosas porque no nos da la vida y no tenemos esa capacidad pues lo que yo le pregunto al compañero La Fuente es es necesario tener como base fundamental en la parte política por ejemplo en el MAS IPCP como parte de lo que somos militantes simpatizantes porque ahora en la coyuntura donde nos movemos los medios de comunicación las redes sociales están queriendo que sintamos vergüenza y agachemos la cabeza porque nosotros seguimos a un líder acusado por actos criminales entonces para no sentir vergüenza para no negar estas cosas creo que es muy necesario conocer de dónde venimos quiénes somos quién fue Evo Morales cómo se ha creado el partido y quiénes son parte de lo que es el símbolo de la huipala porque no es masista la huipala yo lo lo digo pero pero es simplemente un símbolo igual que la cantuta igual que el cómo se llama el águila o el cóndor pero todas estas cosas tal vez nos llevaría a fortalecer un poco más de confianza porque ahora se están abriendo diferentes canales de tiktok de debate en el que los insultos el menosprecio y el odio visceral que se tiene hacia el compañero Evo Morales o los que nosotros seguimos esta ideología pues son amenazados y muchas personas he oído decir de que bueno tal vez si es cierto o sea ya he empezado yo a oír dudas la pregunta ya está hecha ¿necesitas redundar? no no perdón por molestar gracias compañero general tiene usted la palabra bueno primero voy a contestar a a a a a a y habla él de la masonería bueno yo soy prácticamente un experto en el tema de la masonería porque le he dedicado mucho tiempo de estudio acá tengo el libro madre de la masonería etc lo que yo quiero decirle es concreto sin temor a equivocarnos todas las élites en este país son masones todos en las fuerzas armadas todas las élites pasadas presentes sinceramente van a venir son masones entonces no había muy raras excepciones pero todos han sido masones y el tema de la masonería es un tema central que lo maneja Inglaterra y Estados Unidos en ese momento en que la doctrina Montroy estaba distanciada de la masonería inglesa Estados Unidos creó una masonería muy profunda no se olviden que la masonería por ejemplo norteamericana es la que ha creado todas las iglesias los mormones los pentecostales todas las iglesias habidas y por haber que no se cuantas son son creadas por la masonería y tienen sus objetivos estratégicos entonces hablando concretamente en Bolivia por ejemplo Manfred es mason otra vez ha salido un video donde está participando en una reunión de la masonería aquí en Cochabamba y está con el faldón porque en los faldones que usan los masones usan sus grados ¿no? entonces precisamente aquí tengo un libro de Hugo Robert donde denuncia todo el papel de la masonería en la guerra del pacífico por ejemplo o sea Narciso Campero necesitó ser masones lamentablemente después después de los procesos independentistas la masonería boliviana pasó a depender de la masonería chilena entonces algo que decía en algún momento Gustavo también por ejemplo y es la última pregunta que me han hecho no hay comentar la segunda pregunta perdón de esta última parte precisamente hay un tema que dicen que se elevan élites etc etc no solamente se elevan élites sino fortalecen élites regionalmente por ejemplo ha salido un documento hace años no hace mucho que se llama la punta del iceberg y es un documento elaborado lo tenemos aquí para hacer caso para el que guste tenemos aquí la punta del iceberg es un documento elaborado por la élite militar y civil de Chile la élite intelectual lógicamente masona y que es la élite olidárquica porque son empresarios poderosos etc piñera uno de los grandes masones chilenos entonces estos han sacado un documento indicando que Bolivia es una amenaza para Chile y que lógicamente es necesario destruir a Bolivia porque se ha constituido una amenaza mientras eran pobretones toda la vida con convulsiones internas que nosotros se las hemos creado porque todas las convulsiones internas en Bolivia son creación externa no son problemas de nosotros y nos han hecho creer lo peor es que nos han hecho creer que somos nosotros entonces pero ¿cuál es el problema? y las élites mazónicas que son las élites regionales o sea los empresarios la gente más rica en todas las ciudades ya sea social políticamente económicamente las más importantes de cada ciudad de cada lugar político de Bolivia ellos para ascender de grados en la mazonería necesitan presentar trabajos especialmente sobre lo que decía el compañero sobre lo que decía en el tema de cómo estas élites cuentan los temas sociales de Bolivia no es casualidad por ejemplo aquí tengo un libro de sociografía militar en la escuela de comando de Estado Mayor se estudiaba sociografía porque era importante que los militares sepan cuál es el problema social de su país cuáles son las fortalezas conocer su sociedad y no es casualidad que esta materia se aborró de la currícula de la escuela de comando hace muchísimos años y precisamente un comunista la senadora Vicente Rojo se vino a reformar la escuela de comando después de la fiesta de Chaco introdujo esta materia y no es casualidad que la borraron porque es importante que no conozcamos estos temas que son fundamentales entonces imagínense la élite oligárquica que odia Bolivia y su objetivo estratégico es destruir Bolivia para repartirnos ellos quieren empoborizar Bolivia y quieren que parte de Bolivia se vaya a la Argentina parte al Paraguay parte al Brasil parte al Perú y parte lógicamente la más rica Chile entonces imagínense todos los trabajos que hace la mazonería Bolivia porque la mazonería ratifica Bolivia depende de la mazonería chilena por el problema de Melcarejo un tema de otra historia algún día si quieren comentamos este tema a partir del problema de Melcarejo que quiso ayudar al Paraguay ante la caída por orden de Inglaterra de Paraguay en la guerra latente de Alianza la reina nos borró del mar y dijo este país no debe desaparecer este país para mí no existe nunca más a partir de ese momento la mazonería boliviana depende de la mazonería chilena entonces para ascender de grados en la mazonería que sirve de grados para ser lógicamente un mazón finalmente de decisión pero para ascender trabajos o sea para ascender tiene que presentar trabajos sobre principalmente temas sociales políticos económicos y militares esos trabajos que presenta supuestamente la élite intelectual en Bolivia ¿dónde va? a Chile esos trabajos han dado origen al libro La Punta del Ocho porque a partir de esos trabajos que van a Chile ellos nos han escuchado todos los problemas todas las cosas que nosotros tenemos y todas las cosas que estaban pasando en Bolivia y pasan en Bolivia después de que lo analizan en Chile recién pasa ahora a Inglaterra y hasta su mente por supuesto pero primero la ley en Chile este libro La Punta del Ocho es un producto precisamente de las élites chilenas en base a los trabajos presentados por los doblevianos entonces ahí viene lógicamente la respuesta al otro compañero Gustavo que pregunta sobre las mentes claro en Bolivia no se necesita mucho llevar ¿te acuerdas que en la temporada se llevaron mentes supuestamente las más luces de Bolivia entonces fue caído para Zamora a Lobaina ¿no es cierto? hubo una corriente de gente regresada de Lobaina y dijeron las corrientes que hablaban acá en Bolivia decían que los Lobainas iban a solucionar el problema del país y esos eran los que habían sido educados los mejores intelectuales además que tenían las mejores ideas que habían sido transmitidas en Lobaina donde decían Lobaina por su lado bueno pero hace mucho yo quiera contestar también al mismo tiempo a Gustavo que todos necesitan mucho que mentes bolivianas vayan al extranjerismo y nosotros a través de la mazomería disparamos todo nosotros desnudamos contamos todos debilidades contamos todo y todo eso lógicamente llega a Harvard llega a Stanford llega a Columbia llega a todo además se aprovecha del complejo que tiene boliviano y el extranjerismo que tiene entonces nosotros cuando salimos todos soltamos entonces pero yo quiero contestar al mismo tiempo compañero Walter que preguntó sobre la mazomería y también ha gustado al mismo tiempo son dos preguntas muy relacionadas nosotros mismos damos cuenta de todos los tesoros nosotros tenemos un sistema no hay un sistema de seguridad nacional que controle todas esas cosas por eso no es casual que Bolivia no hay un servicio de inteligencia nacional no hay un servicio como tiene como es la CIA como es el Pentágono las mismas réplicas las tiene en todos países del mundo nosotros somos el único país que no tenemos un servicio de inteligencia nacional entonces para profundizar más lo que decía el tema de Walter el tema de Santa Cruz el tema de Santa Cruz es más complejo porque en Santa Cruz hay dos mazomerías que son las que manejan Santa Cruz todo lo que pasa en Santa Cruz es producto de la mazomería pero el problema es que hay dos mazomerías una son los caballeros del oriente los caballeros del oriente son mazones que son más ellos no quieren separarse de Bolivia pero ellos quieren federalizarse ellos dicen ya no podemos convivir con el Colla el Colla nos obstaculiza si nosotros fuéramos solamente dedicados y aquí no permitiríamos que vengan Collas y aquí solamente viviéramos con chelos etc etc es un problema que usa así puede generarismo profundo ¿no? esta logia lo único que pide es el federalismo primero pedía la autonomía incluso han copiado el modelo español que el norte de España siempre ha querido separarse con Barcelona a la cabeza hay un problema fuerte del separatismo en España incluso lo mandaron a uno de sus élites universitarios intelectuales lo mandaron a estudiar a España especialmente este problema y él ha venido como si fuera la panacea y él es el que ilusa esta logia con todas las cosas que se habla en esta logra ellos quieren federalizar ellos quieren que autoridades todos todos el aparato ejecutivo económico social todo todo esté manejado por cruceña no quieren ni el más mínimo artismo de un coña esa es la posición de los caballeros de los olivos difícil complejo altamente inquietante para la integridad nacional altamente peligrosa para la unidad nacional la otra logia es la más peligrosa la otra logia se llama Toboroche esta logia está dirigida por los eslavos por los croatos y si ustedes han estudiado a los croatas los croatas son es una línea muy peligrosa en el mundo los croatas han sido perseguidos después de la segunda guerra mundial porque trabajaron para Hitler siendo eslavos trabajaron en contra de su mismo pueblo Yugoslavia o sea los croatas son enemigos de todo el mundo lo único que les interesa a los croatas son intereses nacionales o sea grupales o sea lo único que les interesa es Croacia y son causantes de la división de Yugoslavia la división de Yugoslavia es gracias a los croatas que fueron los traidores internos que comenzaron con la lucha interna a los croatas o sea de Yugoslavia pero los croatas son expertos en destruir países expertos la logia Toboroche es una logia manejada por los el presidente de todos los comités cívicos de Tocor que es argentino es un croata es una de origen flavo es croata entonces no es casualidad que esta logia casi siempre ha estado dirigida por el flavo de Pratt que piden estos estos piden no tienen otra charla que el separatismo esta logia está detrás del separatismo ellos no conciben otros ellos tienen el ellos utilizan ser camba es un instrumento bueno carajo el camba cola chapaco todos somos mierdas a él entonces a él les interesa lo único que les interesa es lo que es hacer que Santa Cruz sea un centro geopolítico pro occidental pro occidental la que lógicamente ellos van a manejar pero ahí está la nación camba porque esa territorialidad que ellos están buscando en su separatismo incluye Pando incluye Beni incluye todo el Chaco incluye inclusive Tarifa entonces yo tengo aquí el libro de la nación camba entonces ese es el problema más complejo ¿no? el tema hablando de las logias de Santa Cruz y lógicamente han observado porque esto es muy importante la estrategia de satanizar nunca hubo problemas entre cambas y cosas hemos convivido hasta la guerra de Chaco hemos convivido perfectamente hemos luchado unidos en la guerra de Chaco se incentivó el tema de camba fue la inteligencia chilena y argentina que exacerbó el tema camba porque en occidente ya se acabaron los soldados ya teníamos pocos soldados para reclutar y llevar a la guerra de Chaco y como el ejército boliviano estaba ganando la guerra de Chaco como que nosotros hemos ganado entonces la inteligencia argentina y chilena tuvo la misión para los poderes mundiales para Inglaterra y Estados Unidos tuvo la misión de cedar el reclutamiento en el oriente el general que creó fue a un paseño ladical en Cochabamba etc. reclutó 7000 soldados y trajo desde el pando entonces querían evitar ese reclutamiento entonces para evitar empezaron a crear artificiosamente los servicios de inteligencia chilenos y argentinos artificiosamente el tema de la enemistad entre cambas psicólogos esto dio un relativo éxito porque el tío de Hugo Banzer Suárez el coronel Banzer rindió la novena división sin combatir producto de este trabajo de inteligencia argentina y general y después un gran supuesto historiador intelectual argentino va a escribir un libro precisamente indicando que Bolivia es un absurdo geográfico y que el tema camba colla es un tema que por el cual él demuestra supuestamente de que Bolivia nunca fue unido y que realmente Bolivia el único destino que tiene es el parámetro todas estas cosas son obras de la masonería estamos aquí o sea dando respuesta al compañero Walter y también indirectamente y directamente también a Gustavo entonces ese es uno de los problemas más complicados que tenemos lógicamente y por qué lógicamente no es casual que estas universidades están manejadas por la masonería porque en los sabios de Sion que también tenemos acá en mi biblioteca está toda la estrategia judía para dominar el mundo entonces la estrategia judía descubierta en los sabios de Sion descubierta a fines del siglo XIX por el zar de Rusia en los sabios de Sion indica que si quieren dominar el mundo porque ahorita aquí no están dominando el mundo los anglosajones judíos porque hay una alianza estratégica entre los anglosajones y los judíos Rocheville es un judío anglosajón es el que maneja Wall Street es el que maneja las finanzas del mundo masón de alto nivel entonces acá en los sabios de Sion se detecta cuál es su objetivo tomar el control de todos los centros académicos políticos intelectuales económicos y de derecho donde está la cabeza de la serpiente en Oxford y en Harvard Oxford es la cuna de los economistas del mundo ahí se maneja la economía del mundo ahí están los genios de la economía del mundo si tú quieres ser un economista de alto nivel de cualquier parte del mundo tienes que ir a Oxford el presidente actual de Bolivia ha ido a Oxford entonces si ha hecho un curso grande pero ha ido y la otra cuna es Harvard que en la otra cabeza la serpiente donde están los grandes abogados en el mundo entonces ahí están los que manejan las leyes en el mundo no se equivocaron los judíos cuando nos dijeron que tenemos que agarrar las dos cosas la economía y las leyes el que maneja estas dos cosas va a dominar el mundo entonces Harvard es una de las cabezas de la serpiente judía a Gonzajón y lógicamente para terminar estar a ver con todas las inquietudes de Walter y de Gustavo y finalmente la última inquietud de la compañera ¿no es cierto? que habla sobre el tema es importante compañera no solamente ser militante hace unos hace dos días hemos estado con el compañero Juan Ramón por ejemplo y estamos hablando precisamente de estos temas con un grupo acá en Chabamba donde apoyamos políticamente y precisamente hablamos de estos temas que está citando la compañera ¿qué les decía Juan Ramón? el político para ser militante necesita sentarse muchas horas sentada ¿qué quiso decir con esto compañero Juan Ramón? quería decir que hay que estudiar que hay que leer que hay que investigar ¿por qué no hay buena formación política? porque nadie quiere leer eso les ha hecho compañeros compañeras compañeros lean estudien y lo primero que tienen que leer y estudiar es historia la historia es la base de la política la historia es la base del toque del ser humano la historia es la base de la cultura porque hay traidores al interior del mar porque no tienen formación política toda la vida del ser humano falta formación política dicen escuela de formación política no es escuela de formación política no son escuelas de formación política van hay discursos todos son discursos políticos yo siempre les he dicho las escuelas tienen que tener el modelo de la escuela bolchevique las escuelas tienen que tener el modelo de la escuela cubana porque con semejante criminal bloqueo de Cuba no cae porque su gente tiene formación política porque dominan su historia dominan sus procesos entonces ese es el tema entonces aquí es donde estamos con problemas nadie quiere estudiar el proceso inclusive ni siquiera saben el proceso del mar yo en cuantas presentaciones en cuantas conferencias yo doy permanentemente conferencias o semana tres cuatro conferencias yo les pregunto ¿dónde viene este símbolo? montón de dirigentes la mano derecha en el corazón y el puño cerrado de la mano y el brazo izquierdo ¿qué significa? el noventa y tantos por cien no saben ni de dónde viene ese símbolo pero sí cuando hay actos todos ponen la mano al corazón y levantan el puño izquierdo y saben pero no quieren eso les ha hecho el compañero deben estar nueve horas estudiando leyendo eso es lo único que les va a dar compromiso consecuencia con el proceso ¿cómo puede ser uno consecuente con el proceso si no lo conoce? si no sabe qué es la izquierda no sabe por qué estamos luchando profundamente inclusive he preguntado en varias conferencias a ver explíqueme los colores de la huipada no sabe entonces ese es el problema la compañera Nelly de todo corazón o sea el problema es el desconocimiento Bolívar decía algo muy grande decía no nos dominan tanto por la fuerza sino por el engaño claro o sea nos dominan más por la ignorancia no es porque ejercitan la fuerza todo lo que ejercitan es el caballo de Troya nos hace pelear entre hermanos todo pero ¿por qué? le preguntabas aquí cuando hubo el problema del 2019 yo he salido le preguntabas a una pitita ¿por qué estás bloqueando? ¿por qué estás peleando? no ¿por qué hay que sacar a este indio de mierda? ¿por qué quieres sacar a este indio de mierda? no porque es un indio y tiene que salir ninguna explicación ideológica ninguna justificación política esa ha sido la masa nos bombardean por los medios de comunicación pero aprovechándose que desconocemos si todos los días media hora antes de dormir leyéramos media hora con cinco minutitos todos los días en cuatro o cinco años tenemos un potencial limitado que difícilmente nos van a engañar el problema es que cuando desconocemos cualquier pastor nos engaña lo que se dice pues tenemos alma de oveja pues nos gustan los pastores ya era un pastor maneja miles de ovejas ese es el problema espero haber contestado estoy para servirle siempre no sé si hay alguna otra pregunta estoy para servirle querido Gustavo querido Jorge sí gracias general creo que Jorge se ha retirado ya en Europa es como me parece un poco tarde ya son como las dos de la mañana si no me equivoco o la una de la mañana así que me imagino que por eso ya también Jorge se retiró pero evidentemente lo que usted nos cuenta nos dice es bastante como hipnotizador porque nos cuenta una historia que muy pocas veces se la he escuchado muy pocas veces la hemos entendido también no nos detenemos a escuchar y a entender lo que muchas veces la historia nos dice y yo creo que es muy importante todo esto la conferencia esta la hemos hecho la hemos organizado pensando justamente en estas grandes directivas que se están dando desde este mundo occidental desde este si quieren poder profundo que está manejando el poder en América en todo el mundo ahora y que no tienen parece un límite no hay más límites ya que el de concentrar el poder y de aplastar a cualquier voz que sea contradictoria ellos o que ellos la consideren contradictoria yo creo que es muy importante formarse en eso porque ahora mismo en Bolivia estamos viendo esta cierta forma de aplastar lo que ellos consideran el enemigo que viene a ser está encarnado en la persona de nuestro hermano Evo Morales Aima yo creo que eso es una algo muy presente que lo tenemos que tener que por qué defendemos también en este proceso por qué defendemos al líder que dirigido contra el es siempre antiimperialista y yo creo que es una señal muy fuerte de todo esto estos estos documentos de Santa Fe evidentemente están dirigiendo todas las políticas no militares como el militarismo como tal se acabó para dar golpes de estado pero si están dirigiendo la vida de las instituciones de cómo afectar las instituciones cómo desinstitucionalizar los países cómo meter ese odio como hablábamos de la quinta generación la guerra de quinta generación cómo ellos están manipulando las emociones sobre todo tanto así que hay gente como dice que lo odian al indio Evo Morales lo odian no saben por qué pero ya les nace un odio y eso lo estamos viviendo cada día yo creo que es muy importante todo esto tener en cuenta y realmente le agradecemos mucho por su por su ciencia por su tiempo para que toda la gente que pueda escucharlo también se nutra de todo esto si hay alguna palabra al respecto que sea cortita y al general le damos después le despedimos y que nos diga sus palabras de despedida si alguien quiere comentar algo pero muy corto por favor porque ya estamos bastante tiempo acá algo comentario si solamente la espera de este jueves a la que Evo ha sido llamado para el juicio y todo nuestro apoyo moral y militante para que Evo Morales también pueda vencer en los tribunales a la derecha reaccionaria en Bolivia gracias buenas noches si general le dejamos las últimas palabras a usted y despídase de los ojos si alguien quiere Nieves ok Nieves si buenas noches general un gusto este yo bueno pregunto pero quizás va a ser la respuesta larga no sé cómo se puede promover limpiar la policía porque la policía está tiene que estar al servicio del pueblo no del poder y lo mismo los militares no todos hay patriotas también no generalizo igual que en la policía supongo cómo se puede combatir esto tendría que regenerarse como en Venezuela por ejemplo en Cuba cómo se puede hacer esa es una preocupación tremendo por lo menos yo personalmente lo veo muy triste a la vez gracias general bueno a la compañera Nieves gracias por su pregunta el problema es ese yo les he dicho y me he cansado de hablar en los ciclos internos del MAS el problema es de la formación en Venezuela se hizo dos dos estrategias muy importantes que en su momento era muy importante copiar en primer lugar se incorporó a las Fuerzas Armadas a la policía entonces en Venezuela las Fuerzas Armadas y la policía son uno solo la Guardia Nacional por ejemplo que es la policía es parte de las Fuerzas Armadas es la cuarta fuerza entonces este es un tema muy importante por otro lado las cuatro fuerzas fueron educadas bajo los nuevos principios de la nueva constitución que estableció Chávez entonces eso también es otro tema fundamental que ninguna de las dos cosas se ha hecho en Bolivia lamentablemente muy importante porque para empezar ese distanciamiento entonces emo las cosas no nos olvidemos por ejemplo que en Chile los carabineros que es la policía es parte de las Fuerzas Armadas entonces las cosas no son casuales en su momento cuando tuvieron los mismos problemas de nosotros entre Fuerzas Armadas y Policía Argentina resolvió ¿qué hizo? la gendarmería por ejemplo que es la policía de fronteras es parte de las Fuerzas Armadas no es parte como otra fuerza de las Fuerzas Armadas pero depende de las Fuerzas Armadas o sea la gendarmería en la Argentina depende de las Fuerzas Armadas entonces solucionaron de esa forma en Brasil por ejemplo ustedes saben perfectamente cuál es la mejor policía del Brasil la policía militar es cierto entonces casi todos hemos tenido los mismos problemas pero el único lugar donde no se ha solucionado es en Bolivia entonces imagínense la en Carabineros en Chile es una fuerza importantísima incluso la seguridad del Palacio de la Casa de la Moneda Palacio de la Moneda en Chile están los en los Carabineros la seguridad del Palacio de los Carabineros no interviene en ninguna fuerza militar entonces cosas de esa naturaleza lo que pasa es que nosotros hemos dejado pasar el tiempo porque nunca hemos tenido intelectuales tanto en la vida militar como en la vida civil intelectuales de peso pero los que hemos tenido han sido pequeños altísimos o sea por ejemplo en el siglo XIX lo hemos tenido al Mariscal Santa Cruz él por ejemplo creó la Guardia Nacional su que creó creó antes por la invasión brasilera pero creó la Guardia Nacional la Guardia Nacional no es policía como nos están haciendo creer en historia mentira no es policía es un instrumento paramilitar Estados Unidos también tiene milicia porque son milicias Venezuela tiene milicia Estados Unidos tiene milicia casi todos los países del mundo tienen milicia se da cuenta pero creó el Mariscal Santa Cruz fortaleció la Guardia Nacional etc etc pero era un instrumento paramilitar y cosas de esta naturaleza quisieron solucionar el Tatabá quiso solucionar por eso lo mataron lo sacaron al exilio a Santa Cruz porque para la masonería la creación de estos instrumentos atenta a sus objetivos todo lo que puede ser fortalecimiento de un país atenta a la masonería porque la masonería ¿qué quiere? países débiles intelectuales mediocres claro que ellos los ensalzan les dicen que son tipos macanosos los ensalzan les sacan la información que necesitan nada más entonces quieren países débiles fuerzas armadas débiles entonces de ninguna manera ¿por qué Estados Unidos tiene milicia? tiene una guardia nacional con un aparato de comando poderoso el comandante de las guardias nacionales de Estados Unidos es un general de cuatro estrellas entonces ¿por qué no quieren que nosotros creamos estos instrumentos? ¿por qué no quieren que nosotros solucionemos esos problemas? Bolivia siempre ha sido atentado ¿por qué? porque Bolivia siempre ha sido rico no solamente muy rico en la colonia en todas las etapas de la vida de Bolivia muchos ricos ahora somos tremendamente ricos por el litio entonces el objetivo ahorita es el litio no es otro y siempre que aparece una riqueza en Bolivia comienzan las convulsiones entonces señora Nieves un gusto y gracias por su pregunta no quieren que nosotros demos solución a estos problemas internos que tenemos hay manos negras al interior y lógicamente siempre está de las manos de esos vendidos que lógicamente trazos intelectuales son pésimos intelectuales que no tienen ni siquiera idea de lo que es este país pero son vendidos ellos se aprovechan y ellos lo que hacen es cumplir orden en los países o sea en Bolivia nuestros dirigentes el 90% de los dirigentes porque solamente hay un 10% que han tratado de hacer algo 90% ¿quién se preocupó de hacer un país poderoso de hacer un país con sólidas instituciones ninguno entonces lo que hicieron es aprovecharse de las migajas porque al hacerles a las grandes empresas transnacionales corporaciones haciéndolos ricos con nuestras riquezas ellos recibían migajas pero esas migajas les permitían a ellos tener mansiones hacer estudiar SIX un destaquero asegurar hasta su novena décima generación económicamente pero eran migajas migajas de las grandes riquezas que ha tenido este país y las sigue teniendo se nos han vendido por nada ninguno ha tratado de hacer un país grande todos sumisos orgullosos de ser esclavos modernos orgullosos de estar sometidos al imperialismo orgullosos de ser para qué nos vamos a pelear con Estados Unidos para qué con Occidente para qué esa es la mentalidad de la clase media arriba por supuesto pues la clase media siempre fue traidora en Bolivia son raros de la clase media que se han mantenido patrióticamente en la revolución entonces han dado la vuelta está Jaime Panza Mora se dio la vuelta uno de izquierda extrema el mil naciente de extrema por la tradición de Jaime Panza Mora se separa el mil se divide en el otro mil revolucionario se separa también Quiroga Santa Cruz el que fue alcalde de La Paz por la tradición de una cúpula que quiso enriquecer se vendieron entonces ese es el problema y la única forma de contrarrestar es con cultura estudiando leyendo lo único que nos va a hacer inquebrantales ante la corrupción leales al cien por ciento es la educación la educación política la educación revolucionaria nadie conoce no quieren leer no quieren investigar a todos les gusta participar en las en las grandes con 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 las políticas ahí están con su bandera todo pero conocen profundamente la anterior compañera no sabrán nada de la huipada no sabrán de dónde venimos pero por supuesto parte de la estrategia de dominación es borrar la memoria histórica de los pueblos no es casualidad que no conocemos nuestra historia han borrado la memoria histórica la iglesia está cómplice en esto la iglesia nos ha metido nos ha adoctrinado que somos paridos el principal cómplice del imperialismo es la iglesia el vaticano pero nosotros seguimos porque cuando estudiamos un poquito nos damos cuenta cómo nos engañan cómo nos adoctrinan cómo nos mienten pero si no estudiamos no investigamos yo siempre les digo a los compañeros compañeros vengan a mi a mi casa aquí tengo más de dos mil libros pero selectos más libros prohibidos prostituidos los libros de Hugo Robert Barragan han hecho desaparecer de las librerías a los dos días al día siguiente de su presentación porque no conviene la sociedad no lo conoce denuncia un libro es denuncia es el único que ha escrito científicamente la revolución del 52 alguna compañera habló de la texta por la calle yo tengo aquí la texta por la calle regalado por Guillermo Lora porque él es el autor de la texta por la calle y la revolución del 52 dos tesis fueron claves la tesis de la de la depa de la zona de patria de los militares patriotas y la tesis y la tesis por la calle y hay una tesis más que ha alumbrado mucho a estos dos empeños políticos ideológicos grandes de Bolivia la tesis de Ayopaya de Walter Guevara aquí está la tesis de Walter Guevara aquí no tenemos un montón de libros de pequeña biblioteca no aquí son selectivas libros prohibidos de los que no van a encontrar ninguna librería de los traidores 17 edición su libro y de los patiosos que han escrito la verdad han desaparecido el hijo de Hugo George cuando quiso redictar sus libros lo han asesinado en Santa Cruz entonces la lectura la investigación nos va a hacer adentrarnos en este mundo oscuro oculto por eso decía Bolívar nos maneja más por el engaño que por la fuerza cualquier cosa un tipo que está educado frágilmente mentalmente cualquier cosa escucha cualquier cosa le llega cualquier cosa cree pero uno que está bien formado políticamente ideológicamente con fuertes sustentos con sólidos laigambres su conciencia no va a escuchar a cualquiera yo a mí no quiero que me escuchen el único objetivo de mis conferencias son inquietarlos sacudirlos para que después de mis conferencias se pongan a leer pues se pongan a leer e investigar eso lo que me alegra es que oficiales jóvenes de las fuerzas armadas están terminando su maestría en la historia crítica de Bolivia algo que nunca se hizo en las fuerzas armadas ni en los círculos civiles intelectuales ya están estudiando pero ya han cambiado su mente ya le discuten a uno eso es lo que queremos inquietarlos para que ustedes mañana con conocimiento discutan con conocimiento pueda realmente presentar buenas propuestas yo con eso he terminado querido Gustavo gracias gracias general gracias por sus palabras y allá ya Bolivia abran sus micrófonos los que estamos y digamos allá ya Bolivia no no pues querido Gustavo tú sabes yo siempre te felicito lo que tú haces realmente este trabajo que haces esa página web que haces creado también es un centro de discusión bueno lo que haces y lo haces tan maravillosamente además tan patrióticamente y tan esforzadamente y que también tiene sus altos riesgos y muchas dificultades o sea que yo te felicito Gustavo a Jorge también porque sé que trabajas con él de brazo a brazo entonces los felicito y bueno estoy siempre para servirlos gracias general muchas gracias y